¿Cuál es el título de planetas a granel? Yo les voy a hablar entonces de planetas a granel, que por supuesto no fue el título que yo elegí, sino que el título feria, ahí la magdalena me tiró ahí a ponerlo. Y se trata principalmente de eso, de cómo yo creo que ha sido uno de los descubrimientos científicos más importantes en términos de la apreciación de la raza humana en los últimos cinco años y no ha tenido tantas discusiones comparables en mi opinión a lo que pasó con Copérnico, a entender que no estábamos en el centro del sistema solar. Todos sabemos que el universo es vasto, ¿no es cierto? Es enorme, cósmico, astronómico, de hecho usamos la palabra astronómico para decir grande, pero pongamos números a cuán grande es. En el universo hay cientos de miles de millones de galaxias. Cientos de miles de millones. Eso uno se lleva un montón de cero. Y para dimensionar eso yo creo que es bueno hacer una analogía de qué pasa si yo observo un pedacito del cielo que ustedes conocen o que pueden dimensionar. Si ustedes toman la Luna, todos la han visto miles de veces, y agarran un cráter de la Luna y toman un pedazo del cielo donde no hay nada, no se ve ninguna estrella, y toman el telescopio espacial Hubble y toman una foto bien profunda con mucho tiempo, van a ver esto. Esto es un campo de ese porte, del porte del cráter de la Luna, que se llama el Hubble Ultra Deep Field, y en ese pedacito, en ese cráter en que no se veía nada, una vez que ustedes miran suficientemente profundo, hay del orden de 10.000 galaxias. Todo lo que ven acá, la gran mayoría, aparte de un par de estrellas, son galaxias. Si ustedes extrapolan a todo el cielo, concluyen que en el universo hay cientos de miles de millones de galaxias. Y cada una de esas, cada una de esas galaxias, tienen promedio cientos de miles de millones de estrellas. Esta es una foto de nuestra Vía Láctea, tomada en el observatorio Las Campanas, en el norte de Chile. Acá ven la Vía Láctea, extendiéndose arriba de los telescopios magallanes, y ven que efectivamente hay muchas, muchas estrellas. Uno no ve las cientos de miles de millones que hay en la Vía Láctea, pero créanme, están ahí. Bueno, entonces, cientos de miles de millones de galaxias, cada una con, en promedio, cientos de miles de millones de estrellas. Son realmente números difíciles de imaginar. Pero bueno, está bien hablar de estrellas. Estrellas es lo que vemos. Y acá tenemos una foto de la Tierra, con el Sol, la estrella, nuestra estrella, el Sol es fundamental para nosotros, sin el Sol no existiríamos. Pero de un punto de vista completamente centrado en nosotros, lo que más nos interesa a nosotros son los planetas. Y le he dicho que hay toda esta chorrera de estrellas en el universo, pero que hay de los planetas. Estos objetos, que son los únicos en que realmente existen estos seres reflexivos como nosotros, que podemos preguntarnos, bueno, hay más planetas. Y desde tiempos inmemorables, realmente las primeras civilizaciones que ya pudieron empezar a anotar cosas y a tomar registro sistemático, se dieron cuenta inmediatamente que había algunas estrellas que se movían. La palabra planeta significa vagabundo. De ahí viene, porque el planeta, si tú lo miras con las estrellas fijas, se mueve. Así que las primeras civilizaciones ya sabían que existían los planetas. Y hasta 1995, si yo decía planeta, significaba solamente uno de estos, el sistema solar, que todos hemos estudiado en el colegio. Todos lo conocemos. Tenemos el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, que son lo que llamamos planetas rocosos, chiquitos. Júpiter, Saturno, gigantes gaseosos. Urano, Neptuno, gigantes de hielo. Porque están lejos del Sol y por lo tanto son muy fríos. Y los que somos viejos habríamos agregado Plutón, pero Plutón, como ya todos saben, fue relegado a las ligas menores. Por una razón completamente práctica. Empezamos a darnos cuenta que estaba lleno de cosas como Plutón. Y simplemente uno podía aprender 100 planetas en el colegio. No se puede hacer mucho pedir. Así que restringimos a 8 y crearon los planetas enanos. Hay uno en el cinturón de asteroides que se llama Ceres. Está Plutón, Aumea, Makemake, Eris. Y se descubren todos los meses objetos nuevos. Pero esto era. Esto era y no conocíamos ningún otro planeta del universo. A pesar de que sabíamos que habían cientos de miles de millones de galaxias con cientos de miles de millones de estrellas. Y de un punto de vista estrictamente lógico, es obvio que tenían que haber más planetas, ¿no es cierto? Y de hecho, ya los griegos, e incluso antes, estas son unas citas de una carta de Herodoto de Picuro, aproximadamente 300 años antes de Cristo, y él decía lo que uno diría ahora, enfrentado a la pregunta, ¿hay más planetas o no? Y dice, los mundos existentes son infinitos, tanto los que se parecen al nuestro, como los que son completamente distintos. ¿Por qué no? Debemos creer que en todos los mundos hay criaturas vivientes y otras cosas que vemos en este mundo. ¿Por qué no? No somos el centro, ¿no? Y nadie podría demostrar que un determinado mundo no posee las semillas a partir de las cuales se forman los seres vivos y las plantas, ni que esto sea imposible en un mundo distinto al nuestro. Pero ahí estábamos, estábamos con esa idea y, bueno, ustedes construyen telescopios, se dedican a hacer todas estas máquinas que nos cuestan un montón a los que pagamos impuestos, ¿cómo es posible que hasta 1995 no hayan detectado más planetas? Al menos en la estrella más cercana. Y la respuesta es bastante simple y se puede explicar con una caricatura. La misma estrella que alberga los planetas, y que les da a la vida, en el caso de la tierra, la posibilidad de vida, es un velo, es un velo luminoso. Los planetas están muy cerca de su estrella y la estrella tiene mucha luz. Y la analogía acá, si ustedes quisieran detectar, tomar una foto a un planeta alrededor de una estrella, aunque sea cercana, el equivalente a la Tierra es, ustedes tienen un faro, voy a nacionalizar esta caricatura, esto es Punta Arena, esto es Arica, es la misma distancia entre Hawaii y California. Tienen un faro en Punta Arena. Y alguien se para en el faro y prende un fosforito. Y ustedes desde Arica tienen que poder detectar el fosforito. No es fácil. Así que realmente requirió el desarrollo de tecnologías de detección y de poder esencialmente o anular la luz de la estrella o inferir de manera indirecta la presencia de los planetas. Y esto finalmente, después de esfuerzos bastante heroicos por décadas, dio fruto en 1995. En 1995 se abren las compuertas y se detecta el primer planeta que orbita una estrella que no es el Sol. ¿Ok? Lo que llamamos ahora exoplanetas o planetas extrasolares. Y fue una tremenda sorpresa. Acá está el nuevo sistema, que tiene un nombre, por supuesto, como ponemos nombre a los astrónomos enfermos de fome, 51 Pegasi B. 51 Pegasi es la estrella, B es el planeta, después viene C, D, E. Cero nombre. Acá está, tiene la masa de Júpiter y orbita una estrella que es muy parecida al Sol. Y este es el sistema solar nuestro, pero solo en la parte interior. El Sol, Mercurio, Venus y la Tierra. De repente, encontramos este nuevo planeta y es algo completamente inesperado. Nadie había predicho que podía haber un planeta como Júpiter orbitando su estrella más cerca que Mercurio del Sol. El año nuestra planeta dura cuatro días. Nadie lo había imaginado. Era completamente... Todos los teóricos habían explicado el sistema solar y sus modelos estaban completamente hechos para explicar el sistema solar. Y encontramos algo nuevo y, por supuesto, todo se fue al diablo y tuvieron un trabajo de nuevo. Así que fue muy sorpresivo. Y, 1995, 21 años más tarde, la situación es completamente diferente. Conocemos aproximadamente, confirmamos, más de 3.000 planetas. Exoplanetas, planetas orbitando estrellas que no son el Sol. Y estos son dibujos, estos, por supuesto, son impresiones artísticas. No podemos sacarle fotos, por lo que les expliqué antes. Es complicado, uno detecta un puntito. Si yo pudiera tomar una foto así, el Nobel me lo dan mañana. Pero son impresiones artísticas basadas en las características que podemos inferir indirectamente o directamente. Y tenemos toda una gama, desde cosas como Júpiter, super tierras, que no hay en el sistema solar. Cosas entre Tierra y Urano-Neptuno. No existen en el sistema solar, existen un montón en el universo. Así que, realmente, como dice el título, hay planetas a granelas. Está lleno, lleno de planetas. Lo que sigue, si es que funciona, va a ser una pequeña película de un minuto. En que, veamos, no funciona, no está la película, desapareció. Pero bueno, les explico lo que iba a decir, lo que iba a mostrar la película. Era, o quizás la podemos poner después, porque es bien bonita. ¿La podéis poner? ¿Le damos? Sigo. Dale, cuando la encontremos, lo que se va. ¿Ah? Dale, para que rompís, cuando la encontremos. El video, sale de poco ahora. Si lo podéis poner ahora, estaría ideal, porque está en el... Acá van a ver un gráfico que les va a mostrar las órbitas. Y esto tenía una música, que estaba re buena. Este es el sistema solar. ¿Ok? ¿Y es? No suena, ¿no? ¿Ah? Un minuto. No, un minuto debería durar. Cuando la bajaste entera. Ah, no está baja entera. Pero mira, ponlo una vez más y les explico rápidamente qué está mostrando. Estos son todos los sistemas que se conocen. Este es el sistema solar. ¿Ven que todos van muy rápido, no es cierto? Comparado con la Tierra que va ahí. Sí, va lentito. No, la Tierra va ahí. Ah, y esto es simplemente un efecto de selección. Es mucho más fácil detectar planetas que tienen años más cortos. Bueno, en el fondo tenemos un mar de planetas que tiene una especie de sinfonía. Tenía una música, una música de ahí, bueno, te creanme. De ahí se las... Y fíjense la temperatura. Esto, hay planetas muy calientes que tienen la temperatura superficial como lava a temperaturas que tienen la temperatura superficial como la Tierra, que son los más interesantes. Porque los que son azulitos pueden tener agua líquida en la superficie. Y, eventualmente, tener algo como vida. Yo puedo volver a la... Bueno, tenemos todos estos planetas con características muy, muy impresionantes. Y, bueno, a la Nerd Night hay que poner algo de Star Wars. Todos reconocen esto. Esto es el planeta natal de Luke Skywalker. Y los que vimos estos de chico, era como lo último de volado, ¿no? Un planeta que orbita dos estrellas. Tenía la puesta de Sol como una estrella binaria. Y esto, ahora, hemos detectado no uno, sino que varios sistemas como este. O sea, esto ya no es ciencia ficción, esto es ciencia, ciencia real. planetas circunbinarios, planetas que orbitan una estrella binaria que orbitan un entorno así. Así que esto, bueno, no con Luke Skywalker, pero existe. Existe planeta dando vuelta a la estrella binaria. ¿Y cómo se descubren la mayoría de estos planetas? Es súper satisfactorio esto, porque es muy fácil de explicar y es muy intuitivo. El método más eficiente se llama tránsito. Primero, si usted tiene un planeta que orbita, orbita periódicamente su estrella de vuelta, si tienen suerte, la órbita está orientada de tal manera que el planeta pasa enfrente de la estrella desde la perspectiva de la Tierra. Y si usted logra medir la luz de la estrella regularmente, cuando pasa el planeta, oscurece la estrella, es un pequeño eclipse. Y esto se va a repetir cada año de ese planeta. Si el año es de cuatro días, cada cuatro días va a tener lo mismo. Entonces, la tarea es simple. Uno instala telescopios chicos que miden la luz de miles de estrellas cada cinco minutos, por ejemplo, y busca todas las que tienen un eclipse periódico que es chiquitito. Este eclipse es muy chiquitito, 1% o menos. Así que es difícil de medir, pero se puede. Y este es el ejemplo de uno de los telescopios. Este es un proyecto en el que yo trabajo. Esto es en la Campana de Chile. Ahí estamos instalando el 2009. Ahí estoy yo. Son telescopios que escanean todo el cielo y miden cientos de miles de estrellas al año. Cada cinco minutos toma la luz. Y ahí buscamos lo de que hay su periódico. Después vemos cuáles son verdades, cuáles son no. Y bueno, hacemos un catálogo cada vez más grande de estos planetas transitantes. Y además, la NASA mandó un satélite, Kepler, que miró, esta es la Vía Láctea, miró un campo fijo en la Vía Láctea. Da un poco lo mismo donde, cerca de Vega. Y me dio la luz de 100.000 estrellas, con regularidad espacial, digamos, del espacio, con mucha, mucha precisión. Y lo que hizo fue hacer las estadísticas. Es decir, bueno, ¿cuántos planetas tipo Júpiter hay? ¿Cuántos planetas tipo Tierra hay? ¿Cuántos planetas tipo Super Tierra hay? Y la respuesta es, y esto es lo que yo, a lo que lo di al comienzo de mi charla, es, el resultado de Kepler es, hay más planetas que estrellas. Hay más planetas que estrellas. Así de simple. Ustedes ponen la estrella y acá están dibujados los planetas. Tienen que imaginárselas así ahora. No se imaginan estrellas solas. Estadísticamente, cada estrella tiene al menos un planeta. Y, por supuesto, el interés, de nuevo, egocéntrico de nuestra raza es encontrar planetas como este. Este es uno de los ejemplos, Kepler 452b, de nuevo, nuestra manía de hacer todo bien catalogado, que le han puesto Tierra 2.0. Es un planeta de estos que encontró Kepler, que orbita una estrella como el Sol, y el planeta es de tamaño un poquito más grande que la Tierra, pero similar. Si ustedes hacen las estadísticas, si ustedes extrapolan de los resultados de Kepler a la Vía Láctea, ni siquiera al Universo, concluyen que hay del orden de 10.000 millones de planetas, 10.000 millones de planetas, orbitando estrellas parecidas al Sol, que son de tamaño parecido a la Tierra, y que tienen un año parecido a un año de nosotros, de verdad. En la Vía Láctea, recuerden, en el Universo hay cientos de miles de galaxias. O sea, estamos hablando de miles de millones de posibilidades de Tierra. Y yo creo que eso es súper, o sea, es ir un paso más allá que no estamos al centro del Sistema Solar, o al del Universo, es este pedazo de roca en el que nosotros florecimos, hay solo en la galaxia, del orden de decenas de miles de millones de estas roquitas. Ahora, el problema, los que pensaban que íbamos a ir a hacer un picnic con nuestros amigos marcianos de Toto Tierra, este, por ejemplo, está a 1.400 años en luz. La estrella más cercana a la Tierra está a 4 años en luz. Imagínense, imagínense, estaba hablando con alguien antes, que es una nave que viaja a 10% de la velocidad de luz, que yo creo que no se puede. Se demoran 40 años en ir, 40 años en volver, se les va la vida, simplemente es una conversación un poquito fome. Van, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vuelven, se acabó. Así que es paradójico, estamos de alguna manera probablemente muy acompañados, pero al mismo tiempo solos, fundamentalmente solos, sin posibilidad de comunicación, al menos entretenida. Antes de terminar, quería, volviendo a esto, dándole un poquito el paso a la maíza que va a venir después, esto es una imagen que probablemente muchos de ustedes hayan visto. Está esta sonda que es el Voyager, que lo mandaron fuera del Sino Solano, lo mandaron ahí con unos mensajes, un disco, los Beatles, para ver si alguien lo agarra y dice, estos somos nosotros. Y cuando estaba a unos 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, Carl Sagan, todos ustedes han oído hablar de él, un gran astrónomo y un gran divulgador de la ciencia, pero no ha habido otro como él desde entonces, convenció a la NASA que diera vuelta el Voyager, que lo diera vuelta y tomara una foto de la Tierra. Y eso es, somos nosotros, toda la historia, todo lo que ha pasado es ese pequeño puntito azul. Y eso es apenas desde el borde del Sistema Solar. Así que puede que haya muchas tierras, puede que haya más vida, pero en el fondo, esa es nuestra casa, ese pedacito, chiquitito, frágil, que apenas se ve incluso desde abajo del Sistema Solar. Y quisiera cerrar con esta idea de que la próxima vez que vaya a un lugar que se vea el cielo, o sea, no Santiago, un lugar sin luces artificiales, y miren, es impresionante, ¿no? El cielo nocturno es una conexión bien atávica de los seres humanos. Tú lo veis y me entiendes de todo, te impresiona, es sobrecogedor. Bueno, miren ese cielo estrellado y recuerden, y piensen que lo que están viendo son planetas. Y no uno por estrellas, sino más de uno. Entonces, el cambio de paradigma, yo quisiera decir que estamos bienvenidos a todos a la época de los cielos planetados, para los que quieran hacer poesía, no estrellados planetados. Gracias. Yo no soy astrónomo, pero me gustaría saber tu opinión. Sí, yo me he conocido. De repente veo, o sea, en YouTube, o sea, no sé, sobre, porque hablan de la paradoca férmica, o sea, sobre el hecho de que no se ha descubierto días en otros planetas o ninguna señal, desde CEPI, que no se puede... Claro, claro, la... dale. Tu visión sobre eso, o sea, ¿de qué lado eres? O sea, que existe este gran filtro en algún momento de que la civilización es fecha y un monólogo. O sea, ¿qué... O sea, la paradoca férmica es la siguiente, es que está lleno de planetas y la probabilidad de que seamos nosotros la más avanzada de todas las civilizaciones es baja. Entonces, nosotros probablemente somos una civilización promedio, lo que quiere decir que alguien es mucho más avanzada, ¿ok? Y esas probablemente hubieran encontrado la manera de comunicarse. Entonces, el hecho de que no... Hemos escuchado nada creíble de nada, quiere decir que entonces no hay. Esa es la paradoca. O sea, hay muchas posibilidades, pero no se ha comunicado, entonces no hay. Mi visión es que no hay tal paradoca porque es muy difícil comunicarse de todas maneras. Por la distancia, lo que dije antes, es demasiado lejos. Y hay pocas maneras en que uno podría realmente, efectivamente, comunicarse. Hay una posibilidad que también estábamos hablando antes con alguien, que son las esferas de Dyson. Una manera de efectividad de comunicarse es generar tránsito. Como los que yo dije, pero no de planetas. Yo hago una figura rara y la tiro a orbital con la Tierra, de tal manera que si alguien tiene la suerte de mirar la estrella en eclipse, va a ver que cada cierto tiempo hay un eclipse raro, que no se puede explicar físicamente. Y, de hecho, hay una estrella en este minuto, que tiene una cosa media rara que nadie entiende. Entonces la gente dice, bueno, quizás es una civilización que dejó una señal. Ahora, lo más probable es que no sea eso, por supuesto, que sea un efecto físico que no entendemos. Pero sí, hay pocas maneras realmente de tener una conversación. Uno podría lo más dejar como señales muy, creo yo, a menos que la física que entendamos haya algo muy radical que sea nuevo y que alguna vez se descubra. ¿Tú dices así de las órbitas de los planetas eso? No, pues sí, ¿cómo se mueven en el fondo? ¿Hay algún patrón matemático que explique cómo se...? No realmente. O sea, tú puedes tener órbitas de cualquier periodo, en el fondo. Puedes tener años desde... Hemos encontrado planetas que son interesantes, que sus años duran menos que un día. Están casi tocando sus estrellas. Y, de hecho, uno calcula que por efectos de disipación de marea, esos planetas van a caer a su estrella muy luego. Se los va a comer la estrella. Hasta planetas con miles de días. Ahora, en ciertos sistemas planetarios, en algunos, se da una razón entre los periodos. ¿Qué sé yo? Uno tiene un año, el otro cuatro y el otro ocho. Eso por resonancia dinámica. En algunos sistemas hay relaciones bien definidas matemáticas entre la duración de los años. Pero la duración de los años en los sistemas en general puede ser cualquier cosa. Son círculos elipses, preguntan acá. Son, en general, elipses. En general, elipses. Y también, una de las sorpresas que encontramos al encontrar esta nueva población de exoplanetas, o no esta nueva población, al encontrarla, es que hay muchos planetas que son muy elípticos. En el sistema solar ninguno es muy elíptico. Es Plutón, pero ya no es planeta, así que no cuenta. Pero hay muchos que son muy elípticos. Y eso, electricidad, o sea, es decir que en su órbita, la Tierra en su órbita está siempre más o menos a la misma distancia. Hay algunos que a veces están a un décimo de la distancia y otras veces a 20 veces. Y eso es raro desde el punto de vista del sistema solar, pero ahora sabemos que es muy común. Hola, primero quería registrarte por tu presentación, porque así estuvo como precisa. No fue tan intensa ni tan corta, así que súper bien. Gracias. Y en segundo lugar, mi pregunta es, ¿qué requisito o característica debe tener un cuerpo como el espacio para ser calificado como planeta? Es un poco técnico y un poco hecho a la medida del sistema solar. En el fondo, algún planeta no es luminoso, o sea, no genera su propia luminosidad, lo que lo distingue de una estrella. Es suficientemente masivo que es más o menos esférico, lo que lo distingue de los más chiquititos que son los asteroides. Y la tercera condición es que al formarse echa todos los otros cuerpos chiquititos que están en la órbita. Que también lo distingue de algunos asteroides. Entonces, una definición física, lo que está bien es la medida para que tengamos ocho planetas en el sistema solar. Pero es pura definición. Al final, los asteroides, los planetas de nano, los planetas se forman todos de la misma manera en un disco protoplanetario que está dando vueltas cuando la estrella se forma. Y tiene un continuo de tamaño, de masa. Y después nosotros, bueno, nos encontramos en el sistema solar y decidimos llamar planeta a un cierto grupo. ¿Cuántos de los exoplanetas descubiertos, o qué proporción de los exoplanetas descubiertos fueron descubiertos con telescopios de Chile? La gran mayoría de los 3.000 que mencioné, 3.000 y algo, fueron descubiertos por Kepler, por el satélite. De los descubiertos de... No por Kepler, que son del orden de unos 500. Yo diría que un tercio, más o menos, han sido descubiertos usando algún tipo de instrumento en Chile. Más en el Esfiro Norte, simplemente porque hay más concentración de, finalmente, de riqueza en el Esfiro Norte. Más recursos, más telescopios. Pero, como todos o muchos saben, muchos de los grandes telescopios europeos y estadounidenses están en Chile. Y, para descubrir planetas, como mostré esos telescopios que yo estaba instalando, no se necesitaba algo muy grande. Chiquitito. De hecho, gran parte de los descubrimientos de la Tierra se han hecho con telescopios, que son lentes Canon, directamente acoplados con un detector. Nosotros estamos instalando un proyecto ahora que es para detectar muy eficientemente planetas en estrellas cercanas. y lo que estamos haciendo es un plato con 63 lentes tipo Canon. No son Canon, pero son comerciales, no son lentes especiales. Los compra cualquiera para una cámara de fotos. Con detector y analiza los datos con cuidado. Gracias. Gracias. alrededor del Sol solamente porque el Sol tiene mayor masa, o sea, alrededor de Newton, que no es la evolución inversa. Exacto, sí. ¿Y si, entonces, recuerde que a veces hay sistemas planetarios, no solar, digamos, que hay planetas que orbitan alrededor de un planeta, o incluso Sol que orbitan alrededor de un planeta? A ver, en términos estrictos, el Sol también orbita alrededor del centro de masa del sistema. O sea, la Tierra se mueve y el Sol se mueve. O sea, están los dos orbitando. El problema es que, por la razón de las masas, se mueve mucho más la Tierra que el Sol. Pero el Sol también hace... Y, de hecho, el primer planeta que se detectó, ese 51 Pegasi d, ¿cómo lo detectamos? No con tránsito. Él se detectó porque medimos la velocidad de la estrella. Y veíamos que la estrella se mueve, periódicamente, con una amplitud que es muy chiquitita. Por eso fue difícil. Detectamos cambios en la velocidad de la estrella que son como esta velocidad. Y eso tomó mucho tiempo hacerlo. En cuanto a planetas orbitando otros planetas, dijiste. En el fondo, tenés planetas orbitando estrellas muy, muy chicas. Pero no otros planetas, porque para formar planetas necesitas que se forme una estrella. Al formarse una estrella, siempre se forma un disco. Para los que les gusta la física por conservación de momento angular. Se forma el disco. Y en ese disco, o sea, colapsa lo que colapsa al centro, se forma estrella. Y en el disco se forman los planetas. Así que siempre tienes algo con una estrella. Puede ser una estrella que sea enana, muy, muy chica. Pero siempre tenés una estrella. Ahora, lo que sí tenés son planetas flotantes. Que están dando vueltas por el universo sin estrellas. Que han sido probablemente expulsados del sistema planetario. Exiliados. Planetas exiliados en la... Aló. Tú nos comentabas que había planetas elípticos que en la distancia con su estrella variaba. Sí. ¿Existen planetas que su año orbital sea variable? Sí. Por ejemplo, estos planetas que comenté que estaban muy cerca de su estrella. Año a año, su año se hace más corto. Y eventualmente se los traga la estrella. En escalas que astronómicamente son cortas, 100 millones de años. Lo que astronómicamente... Entonces, el año ahí va cambiando constantemente. ¿Hay alguna estrella que logre salir de ese proceso? Es que, bueno, las estrellas no son estáticas. Las estrellas evolucionan. El Sol también. Y a medida que evoluciona la estrella, o en el caso del planeta que está muy cerca, a medida que hay interacción entre la estrella y el planeta, los años van cambiando un poquito siempre. En mayor o menor medida, dependiendo de la configuración. Sí, bueno, ese es el triste final. En unos 5.000 millones de años más, que da un poco lo mismo, el Sol se convierte en una gigante roja, se expande y nos quemamos todo. Exacto. Preguntan si en ese caso, cuando se expande el Sol, se quedará algún planeta alrededor. Y sí, hay estrellas muertas, estrellas de neutrones y enanas blancas, que son lo que queda después de una estrella, que tienen planetas. Lo hemos detectado. Ahora no sabemos si quedan o se forman después de nuevo. Bueno, es difícil decir. Hola Andrés, una pregunta por acá. Hola. La galaxia se traslada, ¿cierto? La galaxia, sí, claro. Sí. ¿El tema, la teoría, ¿eso está en expansión? ¿Usted no ha entendido? En expansión acelerada, incluso, sí. Claro. El tema es que, si hay en expansión, quiere decir que existe un centro, ¿no? No. No, no. Eso es más cosmología, pero la analogía más gráfica y más fácil de entender, creo yo, es que tienes que imaginarte que el universo es como la superficie de un globo. Y la superficie, cuando tú lo inflas, todo se expande. No hay un centro en la superficie. Tienes que olvidarte que está embedido en tres dimensiones. Piensa que tú solo conoces la superficie del globo. ¿Sí? No existe nada más. Y estás haciendo trampa porque tú vives en tres dimensiones y lo ves. Entonces, si tú estás en la superficie y lo inflas, todo se aleja de todo el resto, ¿no es cierto? Pero no hay un centro en el globo. En la superficie del globo no hay un centro. ¿Sí? ¿Entonces significa que hay más dimensiones? ¿Ah? No, no, es que el análogo dos dimensional, nosotros estamos en tres dimensiones. Pero es lo mismo. Todo se aleja de todo, pero no hay un centro. Entonces, es como si estuvieras viviendo en esa superficie del globo y esa tercera dimensión no existiera realmente. Estoy haciendo trampa para visualizar. Estamos todos en esas dos... Y se infla el globo y todo se aleja de todo, se expande, pero no hay un centro del cual se esté expandiendo. En las dos dimensiones, digo. Por ejemplo, la distancia a Kierkegaard sería cada vez más lejana. ¿A satélite? ¿A la Tierra 2.0? Sí, pero esas distancias, o sea, sí, se expanden, pero eso sí que es una escala. Mire, si quieren deprimirse, les cuento. Primero el Sol se acaba, ¿no es cierto? Si eso no fuera suficiente, el universo se expande aceleradamente y eso es lo que llega físicamente, inevitablemente, es a una muerte térmica del universo. Todo se aleja de todo, todo se enfría y termina todo siendo materia extremadamente helada. Ese es el destino del universo, como lo tendremos en este minuto. Así que, más cerveza y... ¡Aplausos! ¿Puestya pregunta? ¿Hablabas tú de la distancia a la estrella más cercana a 4 años luz? Y la verdad es que siempre se habla de que el límite para viajar es la velocidad de la luz y en la casa al lado nos demoramos 4 en llegar a esa velocidad que parece alcanzable. Pero de repente uno ve en las películas de ciencia ficción que no sé qué base hay científica en eso y que hay como una especie de pasillo, de intersticio para viajar más rápido que eso y realmente de esa manera poder llegar a lugares en que pueden haber estos exoplanetas y alcanzarlo en un tiempo razonable. Eso ya es cierto, no sé qué hay de... No, no realmente. Lo que hace que... Formalmente sí, tiene esas construcciones que son estos agujeros de gusano pero para pasar por ahí tienes que tener energía negativa y no... realmente no es algo que puedas hacer. Y tampoco puedes alcanzar la velocidad de la luz solo la luz puede entrar a la velocidad de la luz. Tienes que tener masa cero como los fotones. Alguien con masa como nosotros se requiere una energía infinita para llegar a la velocidad de la luz. Así que con lo que conocemos ahora al menos que todos los experimentos chequean bien no hay manera de hacer trampa de ir por agujeros de gusano o de ir a una velocidad que sea remotamente cercana a la velocidad de la luz. Por eso dije 10% pensando ya seamos ultra optimistas pero eso ya no es realista. Esta sí que es la última vez. Tito, muy buena la presentación. Mi pregunta es, al final ya conocemos que hay un planeta súper bueno en los avances y todo a mí me encanta la aficionada astronomía pero ¿a qué va? ¿Qué sacamos? Con conocer que hay más planetas ¿cuál es el objetivo final de esta investigación? Porque al final tiene que haber un objetivo ¿cómo nos impacta a nosotros conocer que hay no sé, mucho más planetas? ¿a dónde vamos? O sea, yo creo que esa respuesta se puede responder a varios niveles. Uno es simplemente curiosidad innata del hombre por lo que investigamos quiere saber cuál es el origen del sistema planetario cómo se forman, cómo evolucionan quiere entender quiere saber lo que hay ahí. Segundo, tiene una importancia yo creo de cómo nos apreciamos nosotros mismos desde un punto de vista bien fundamental como dije antes cuál es nuestra posición en el universo o sea, saber a ciencia cierta que hay muchos planetas como la Tierra cambia de perspectiva un poco de cómo nos vemos a nosotros mismos qué importancia nos damos cómo nos apreciamos fundamentalmente porque podemos hacerlo y porque no es mal negocio o sea, tampoco es en términos de la inversión no es ya siendo más economicista no es plata perdida genera son mediciones extremadamente difíciles que requieren alta tecnología mantienen industria de nicho andando en los países desarrollados que hacen esto no acá todavía y y en el fondo y en el fondo es eso a esos tres niveles investigación pura la importancia que tiene para nosotros saber nuestra posición en el universo y tercero porque 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 es buena idea desde el punto de vista del desarrollo complejo de la economía los europeos no invierten mil millones en un telescopio por las primeras dos razones que dije si tú mirás para dónde va esa plata va a contratos a cierta industria óptica cierta industria optomecánica que son industrias de nicho que quieren mantener porque tienen otras otras funciones y porque generan innovación cuando tú ves una película tipo Interstellar ¿lo pasáis bien o no? ¿estáis todo el rato así en el espacio? escucha Interstellar me pareció pésima por razones estrictamente cinematográficas pero exacto yo estoy contaminado entonces me pareció malo el guión directamente del punto de vista científico si tenéis la respuesta de Interstellar está muy muy bien hecha de todas las películas es probablemente la mejor hecha cuando ustedes ven esa deformación que hace el hoyo negro de la imagen fue hecha con Kip Thorne que probablemente ganó el premio Nobel en un par de años más detectó las ondas gravitacionales él hace poco y pasaron meses con un equipo en varias universidades para hacer esas imágenes fieles a lo que es la distorsión gravitacional que dicta Relatividad General así que estoy dividido técnicamente encuentro que está impresionante como película me pareció muy raro que te conto amaro me voy a mantener acá entonces voy a ah ya vamos a tener que hacer una cosa vamos a sacarnos los zapatos sí qué ordenado es que esta tabla tiene hoyos entre medio entonces me voy a caer ok bueno Magdalena muchas gracias por la invitación soy la primera mujer que habla acá así que espero que que cambie y tengo que agradecerle a Andrés también que dio una gran presentación y me va a servir también para introducir de lo que voy a hablar yo porque acabamos de escuchar que existen planetas a granel y lo que yo quiero es que volvamos a mirar nuestro planeta y de lo que voy a hablar es que qué es lo que hace tan especial este planeta voy a hablar muy poco lamentablemente de todos los temas podría hablar horas y horas esta nueva era geológica el antropoceno voy a hablar de cambio climático que es mi expertise y también no puedo irme sin hablar del desafío que tenemos para mantener la sustentabilidad de nuestro planeta así que esos son los temas de los que quiero conversar con usted hoy día este es nuestro planeta y aquí hay un montón de palabras pero el mensaje acá importante es que nuestro planeta es un planeta dinámico en el cual hay una constante redistribución de la masa y de la energía y hay un montón de palabras ahí que básicamente definen un montón de elementos y fenómenos que estudian los científicos y las científicas que trabajamos con las ciencias de la Tierra y es muy amplio y va desde la geología hasta la hidrología etcétera entonces nuestra Tierra nuestro planeta es un planeta dinámico y esto es muy importante y el sistema climático está compuesta por una serie de esferas la atmósfera que estudian los cientistas atmosféricos como yo la litósfera que estudian los geólogos la biósfera la hidrósfera la criósfera que es toda la parte donde tenemos agua congelada en el planeta e incluso uno podría pensar que la antropósfera también es parte de esa esfera de este planeta pero cuando yo hablo de sistema climático bueno estoy hablando primero que nada de un sistema y un sistema yo me imagino que quizás el siguiente presentador lo va a poder definir mejor pero la idea es que está compuesta por varias partes ¿verdad? y en su funcionamiento lo importante es cómo esas partes se relacionan en conjunto y hacen que el sistema en conjunto funcione de una manera que no podría ser sin cada una de esas partes por ejemplo una bicicleta ¿verdad? tiene ruedas tiene un manubrio tiene pedales cada uno tiene su propia funcionalidad pero es en su conjunto que sirve simplemente para movilizarnos ¿ok? entonces nuestro planeta es un sistema que tiene todas estas componentes y aquí está un dibujo mira más o menos de como cuando yo le pido a un niño que dibuje que dibuje nuestra tierra más o menos esto es lo que dibujaría ¿ok? dibujaría un sol una nube si vive en Chile incluso quizás pintaría un volcán ¿verdad? hay océanos aquí hay un manto de hielo hay árboles hay un montón de flechas que indican que cada una de estas componentes interactúa e intercambia energía y masa una con la otra lo que normalmente si ustedes buscan sistema climático o sistema tierra en Google no va a aparecer es esta parte pero yo quiero enfatizar de que esta es la parte fundamental que hace que nuestro planeta tenga vida la tectónica de placa la tectónica de placa que produce terremotos que conocemos bien en Chile y que produce volcanes también que produce montañas y todos esos otros fenómenos de los cuales estamos muy acostumbrados en este país y este es un principio importante de las ciencias de la tierra y de las ciencias climáticas el clima es regulado por complejas interacciones entre todas estas distintas componentes del sistema climático después me pueden preguntar por qué la tectónica de placa es tan ah no se las voy a decir perdón que tengo tantas cosas que contarles que no sé que voy a alcanzar a decirlo pero me pueden preguntar después ok así que un climatólogo estudia todas esas cosas es bien distinto a un meteorólogo que solamente estudia la parte atmosférica así que yo nunca digo que soy meteoróloga porque definitivamente no lo soy porque no sabía de que hoy día iba a estar feo pensé que iban a ser 80 igual que ayer y anteayer nadie me avisó porque estudio estas cosas yo ok en esta figura está está uno de los ciclos más conocidos y bueno y uno de los más importantes de este planeta tierra planeta dinámico que es el ciclo del agua ¿verdad? en la tierra tenemos la suerte de tener agua en sus tres fases la tenemos en su fase gaseosa en las nubes la tenemos en su fase líquida cuando llueve en los océanos en los lagos en el agua subterránea en los ríos y también lo tenemos en su fase sólida como hielo en los mantos de hielo en la nieve en los suelos congelados en el hielo marino y el ciclo de agua no es otra cosa que la transformación en esas distintas fases de este elemento agua no lo dijo Andrés pero ni en esta tierra ni en el universo nada ni se crea ni se destruye sino solamente se transforma entonces que nosotros tengamos este ciclo del agua es fundamental o sea a ver lo vivimos todos los días ¿verdad? donde hay agua hay plantas hay vida donde no hay agua tenemos desierto y la cosa se pone más compleja ¿verdad? pero va circulando todo el tiempo bueno ese es un ciclo entonces que conocemos desde pequeñitos y lo hemos visto pero hay muchas más cosas que circulan en nuestra tierra algo un poco más exótico el ciclo del nitrógeno nitrógeno y no les puedo decir mucho más de esto porque no sé nada pero también hay un montón de flechas ¿verdad? hay que ser honestas hay un montón de flechas y que por lo tanto entonces hay un ciclo también y hay otro que es muy muy importante probablemente igual de importante que el ciclo del agua y es el ciclo del carbón y ustedes también conocen la parte del ciclo del carbón la parte orgánica que está asociada a la fotosíntesis el carbón al igual que el agua lo tenemos en distintas fases en nuestro planeta lo tenemos en fase gaseosa como CO2 en la atmósfera y es un gas de efecto invernadero lo tenemos en toda la materia orgánica y donde más carbón tenemos en nuestro planeta es en las rocas y en el manto ahí es donde ese es el reservorio el lugar donde guardamos el carbón el más grande y al igual que el agua al igual que el nitrógeno al igual que el fósforo etcétera etcétera el carbón se transforma lo que más conocemos entonces es la transformación a través de la fotosíntesis en que las plantas toman CO2 para formar sus tejidos y producen oxígeno que es fundamental para la existencia de nuestra vida pero hay otro ciclo que es la parte inorgánica que es lo que estudian los geólogos y en la cual el carbón entra a la atmósfera a través de los volcanes y las dorsales en el fondo del mar y sale en un proceso que se llama de meteorización química en la cual se junta el CO2 de la atmósfera con agua así que necesitamos precipitación y necesitamos planta formando un ácido que rompe las rocas esas rocas se rompen y cuando se rompen esto es muy lento son después transportados todos esos billones por los lagos por los ríos hasta el océano en el océano se van hacia las profundidades y a través de la tectónica de placa es transportado hacia el manto y eventualmente vuelve por los volcanes ese ciclo se demora millones de años pero lo que nosotros entendemos es el ciclo regulador del clima en el planeta a esa escala de tiempo y que ha permitido que el clima del planeta se haya mantenido relativamente constante de manera que ha podido evolucionar la vida en este planeta ha sido importante yo creo que también entender los ciclos nos debiera hacer reflexionar sobre cómo nosotros seres humanos vivimos en este planeta entender que son los ciclos que permiten la vida no lo debemos olvidar ok hablemos un poquito de este concepto de habitabilidad que es ¿cuándo puede existir vida? Andrés nos habló de que andamos buscando ya ok tenemos planetas de granel tenemos cientos de miles de millones de planetas y más y hay ciertas características que hacen que uno dice esto es lo que yo me gustaría buscar tiene que ser algo parecido a la Tierra tiene que estar a una cierta distancia del Sol para que tenga la temperatura correcta para que tenga agua y resulta que en nuestro sistema solar está esta historia de Venus Tierra y Marte que le llamamos ¿cómo le llamamos? Ricitos de Oro ¿se conocen la historia de Ricitos de Oro? ¿sí? yo la verdad es que no la conocía mucho pues Ricitos de Oro una niña me atraviesa que llega a una casa de unos osos y si quiere sentar ¿sí? ¿ya? y entonces como un plato que está muy caliente y se quema y otro que está muy frío y otro que está como justo a la temperatura y se acuestra en una cama que es muy grande y otro que es muy pequeña pues encuentro la cama que está justo a su temperatura bueno esa es exactamente la misma analogía estos tres planetas eventualmente están en la zona habitable podrían haber tenido desarrollo de vida igual que la Tierra pero ¿qué pasó? ¿qué pasa con Venus? Venus tiene una atmósfera densa muy densa tiene un efecto invernadero que se llama Runaway Greenhouse o efecto invernadero descontrolado se faltó una S ahí descontrolado se y lo que ocurrió es que la temperatura superficial de Venus es más allá de 500 grados Celsius por lo tanto no hay agua y no hay vida ¿qué le pasó a Marte? Marte está un poco más lejos es más frío por lo tanto recibe menos energía del Sol tiene una atmósfera muy tenue es más pequeño es mucho más pequeño aquí aparecen los tres iguales en realidad pero Venus y Marte tienen perdón Venus y Tierra tienen un tamaño parecido pero Marte es mucho más pequeño y no tiene tectónica de placas la tuvo la tuvo pero como es más pequeño se enfrió más rápidamente y por lo tanto no hay ciclos en Marte y como no hay ciclos eventualmente la temperatura es muy fría y tampoco tenemos evidencia de vida tenemos evidencia de que hubo de que hubo al comienzo agua líquida pero porque era más pequeño se enfrió ya no tiene ciclos no tiene como reciclar la materia y mantener entonces un clima estable y la Tierra tiene justo la combinación perfecta y bueno los paleoclimatólogos que es algo a lo cual yo me dedico estudian la evolución de la Tierra y la vida evoluciona en la Tierra en esta Tierra dinámica con tectónica de placa y lo bonito es que la vida evoluciona en esta Tierra y evolucionó pero también continuamente modifica a la Tierra ¿ya? es un proceso como de simbiosis en que es tanto la Tierra que tuvo las condiciones y una vez que aparece la vida es la vida por ejemplo cuando aparece la primera vía aparece el oxígeno y cuando aparece el oxígeno aparece la capa de ozono la capa de ozono probablemente se formó hace 2.200 millones de años atrás y una vez que aparece la capa de ozono nos protegemos de la radiación que es de niña y de ahí la vida que en ese momento no era más que cosas unicelulares ni siquiera bacteria logra salir del océano y llegar eventualmente a la Tierra porque antes de eso cualquier molécula más compleja iba a ser rota así que ahí es un ejemplo de cómo la vida como que crea sus condiciones para perpetuar la vida ok les dije que también íbamos a hablar el título de las charlas del antropoceno y el antropoceno es una nueva época geológica y estas son las figuras típicamente que muestran los geólogos y esto es una una escala de tiempo aquí está el comienzo la Tierra tiene algo así como 4.600 millones de años y aquí está el tiempo aquí está el presente los geólogos le llaman a estas cosas como eones y eras y periodos y algunas cosas a ustedes probablemente les sonarán familiares como el jurásico el trás y el etc y algunos probablemente no yo tampoco me las sé todas y y si nos fijamos solamente en el último 1.6 millones de años tenemos el cuaternario y el cuaternario hasta hasta este año se separaba en el Pleistoceno y en el Holoceno esa es la época geológica en la cual vivimos nosotros seres humanos y en creo que fue en agosto de este año los geólogos finalmente decidieron que van a nombrar una nueva época que es el antropoceno y bueno esto parecen nombres nomás pero evidentemente estos nombres vienen tan asociados a muchos cambios que han ocurrido y que los geólogos estudian a través del estudio de los registros geológicos y nosotros estamos entonces en este antropoceno lo que sí no han decidido los geólogos es que cuando comenzó el antropoceno y aquí hay dos dos eventos que podrían definir o sea están de acuerdo de que el ser humano ha producido cambio en nuestro planeta de tal magnitud que pensemos en 10 millones de años más va a venir un geólogo va a mirar el registro geológico estos estratos que miran estas rocas que ellos ven cosas ahí y van a decir aquí empezó el antropoceno va a quedar registrado ese es el nivel de nuestro impacto una idea es la bomba atómica eso debiera quedar registrado y lo otro es no sé si lo alcanzan a ver esto es plástico plástico en el océano ese plástico eventualmente va a caer en el sedimento en el fondo del mar y va a quedar así va a quedar como una capa de cuanto antes no había plástico y después hubo plástico entonces el antropoceno entonces es este periodo en el cual el ser humano están impactando al planeta de una manera visible y en esta en esta slide que no sé si ustedes la alcanzan a ver pero no importa mucho acá hay hartos hartos fenómenos desde el punto de vista socioeconómico y también desde el punto de vista del sistema tierra y aquí todo esto tiene un eje de tiempo y por todos lados ustedes ven como rojo es 1950 y por ejemplo acá dice población mundial la población mundial aumentado aquí está el producto interno bruto investment producción de papel uso de agua gases de efecto invernadero como el CO2 el óxido nitroso el metano destrucción de la capa de ozono aumento en las temperaturas superficiales etcétera etcétera en todas estas variables estamos viendo una gran aceleración que ocurre más o menos a partir de mediados del siglo 20 y eso se le llama entonces la gran aceleración de nuestro impacto sobre el planeta veamos un poco de datos bueno esto es algo esto es estos son los cambios de temperatura en el contexto de los últimos 20.000 años acá tengo yo una escala de tiempo los últimos 20.000 años atrás es la era del hielo ¿ustedes vieron la película la era del hielo? sí sí la viste hay como uno, dos, tres y cuatro ¿no? esa es la última vez de que el planeta estuvo con vastos mantos de hielo todo Canadá era un gran manto de hielo lo que hoy en día tenemos como capa hielo en Patagonia campo de hielo norte y campo de hielo sur es un remanente de un manto de hielo patagónico nivel del mar era como 120 metros más bajo y las temperaturas eran algo así como globalmente tres a cuatro grados más fríos que hoy en día entonces fijémonos entonces esto a ver esto obviamente no es un termómetro ¿verdad? hace 20.000 años atrás no teníamos termómetro así que esto es algún proxy o indicador ambiental que los climatólogos pueden interpretar como temperatura y veamos los cambios aquí saliendo de la última era glacial nos calentamos algo así como 2,5 grados en 8.000 en 8.000 años después hay un periodo en que de nuevo tenemos un calentamiento de algo así como 2,5 en 4.000 años ¿ya? es más y aquí está el periodo industrial nos hemos calentado un grado en 150 años entonces la tasa del cambio que estamos observando es muy acelerado cuando lo ponemos en este contexto y este periodo los últimos 10.000 años 11.000 años que es el Holoceno ha tenido una temperatura muy muy estable y este es el perrango que hemos vivido nosotros todas nuestras civilizaciones homo sapiens empieza a pasar de recolector cazador recolector a sociedades agrícolas etcétera etcétera en ese periodo de tiempo aquí lo hemos desarrollado nosotros y nos estamos comenzando a salir de ese rango ok y el futuro bueno hablemos al tiro del futuro pero lo que importa aquí entonces es que no es que el clima sea estable no no es que el planeta no haya tenido climas distintos no es así pero la tasa de cambio es muy distinta en más o menos en la misma escala de tiempo aquí está la evolución de las concentraciones de CO2 en la atmósfera y no hay que ser matemático o estadístico para ver que estas dos variables están bastante correlacionadas ¿verdad? CO2 sabemos hace siglos que es un gas de efecto invernadero y altas concentraciones nos indican climas cálidos bajas concentraciones en la atmósfera climas fríos todo esto es natural obviamente esta parte ya no es natural esta es nuestra perturbación a este ciclo del carbono al cual yo les abré y es una perturbación muy significativa ¿qué sabemos? porque los climatólogos estudiamos el sistema climático y esta es una figura del último informe del panel intergovernmental de cambio climático que es un panel internacional que cada como siete años tiene que decirnos qué es lo que está pasando y vemos muchas cosas las temperaturas ha aumentado el volumen de los glaciares ha bajado la cabertura de nieve ha bajado las temperaturas en el mar han bajado la cantidad de calor que absorbe el océano ha aumentado el nivel del mar ha aumentado etcétera es decir son todos cambios que son congruentes con esta cantidad de energía que está aumentando en el planeta por tener más gases de efecto invernadero y un efecto invernadero más potente en nuestro planeta esta figura la saqué de un artículo que salió hace un par de meses nomás que pone el contexto del antropoceno en este estudio y la misma figura que yo le mostré de temperatura que está caracterizada en yo no sé para mí es más fácil de entenderlo así este es el clima el clima varía no es siempre estable pero el onoceno fue una situación bastante estable como un mínimo aquí después viene la presión humana ya con agricultura y con la revolución industrial y nos empezamos a salir aquí estaría entonces el horizonte del año 1950 de ahí viene la gran aceleración y nuestro estado por lo tanto estaría entonces fuera de un análogo que conocemos en los últimos 12.000 años ok hablemos entonces ahora un poco de los seres humanos los seres humanos entonces se dieron cuenta de esto de hecho hace bastante tiempo ya se dieron cuenta que probablemente aquí iba a haber un problema si seguíamos echando tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera y existen Naciones Unidas se ponen de acuerdo se juntan se forma esta convención marco United Nations Framework for Climate Change Convention escriben un artículo artículo 2 dice el objetivo último de la convención bla 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 es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero de manera que impida una interferencia antropogénica peligrosa con el sistema climático ya esto es del año 92 peligrosa pero ¿qué significa peligroso? es bien vago ¿verdad? bueno un par de años después un par de años después tradujeron esto peligroso a dos grados decidieron que si el planeta se calienta en 200 años más allá de dos grados ni nuestros ecosistemas ni nuestros sistemas humanos son capaces de adaptarse a ese cambio ahí viene el no sé si lo han escuchado pero ahí viene el objetivo de que el calentamiento se limite a los dos grados y les acabo de decir que ya llevamos un grado el 2015 pasamos el umbral del calentamiento de un grado la buena noticia es que después de décadas de discusiones que es peligroso y que no es peligroso y que que hacemos que no hacemos el año pasado en diciembre hubo una reunión en que la cual se llegó a este acuerdo de París en la cual 196 países del mundo firmaron y se pusieron y decidieron que si vamos a hacer todo lo posible entonces para limitar el calentamiento a los dos grados así que lo que viene para el futuro es grandes transformaciones déjenme mostrarles este es el último gráfico que les si es el último gráfico esta figura relaciona la temperatura con una cantidad que antes no teníamos muy claro que estaban relacionados ya esto esto se demoró un siglo en entenderse y recién hace un par de años los climatólogos entendieron esto y esto fue porque entendieron mucho mejor cómo funciona el ciclo de carbono son las emisiones acumuladas de CO2 las que tienen una relación casi lineal con las temperaturas entonces ¿cómo leo este gráfico? ok yo quiero que las temperaturas no aumenten más allá de 2 grados y eso significa que yo no puedo echar a la atmósfera más de 800 gigatoneladas de carbono tengo un número ahora no lo tenía antes y yo diría que por eso que las negociaciones eran que sí que no que bueno que quizás que a lo mejor que sí pero que ahora tengo un número yo quiero 2 grados yo sé cuánto aquí está lo mismo tengo tengo una torta total de 800 y yo ya sé cuánto me gasté me queda un 35% eso es la cantidad de carbono que la humanidad completa puede emitir hacia la atmósfera ¿en cuánto tiempo? ah ¿en cuánto tiempo? depende pues si yo me la como al tiro hoy día en la noche después ya no puedo comer nada si me la soy más moderada y como un pedacito tengo un par de años más ¿verdad? depende un poco décadas 20 años 50 años en nuestra vida ¿y eso qué significa? que una vez que yo me comí este resto de la torta no se puede echar más CO2 a la atmósfera así que en nuestra vida todavía nosotros vamos a ver una transformación que significa que todo lo que hagamos va a tener que ser sin combustibles fósiles este planeta se va a descarbonizar y a mí me parece alucinante pensar en eso y bueno no sé yo voy a estar viejita ya no voy a hacer mucho pero los cabros que están en el colegio que están estudiando ahora van a tener que inventar cómo hacemos esto y se puede hacer aquí están las medidas uso eficiente de energía energías renovables no basadas en carbón Chile es riquísimo en todas no debemos deforestar y esto es lo último cambio en estilos de vida y de comportamiento porque recordemos que el CO2 que echamos a la atmósfera lo hacemos lo hacemos para qué lo hacemos para ir en el luz para mover el auto para mover el avión para exportar nuestros ricos vinos al resto del mundo lo usamos prácticamente para todo pero al fin y al cabo es para para cosas que que sirven a mí y a ti y a cada uno de nosotros y por lo tanto son nuestras decisiones personales que deben hacer una diferencia y con esto termino la Magdalena me está mirando feo con esto termino para poner en contexto imagínense que aquí ese pedazo de torta la repartimos entre todos los seres humanos que hay hoy en día en el planeta ¿ya? no es así obviamente porque los pobres consumen menos los ricos consumen más pero supongamos que la repartimos entre todos y que la vamos a comer en 35 años ¿ya? después de eso hay que llegar a cero tampoco es realista obviamente pero supongamos eso supongamos eso eso me da a mí una cuota personal de este es un número fácil de acordarse 5 toneladas de CO2 por persona por año esa es mi cuota ese es mi pedazo de torta al año yo tengo por los próximos 30 años tengo el derecho a comerme 5 toneladas perdón al año 2050 un poquito más bueno pero ¿qué significa 5 toneladas? aquí hay un ejemplo nomás que yo me imagino que la mayoría de acá tiene un auto pero si ustedes tienen un auto y ustedes llenan el estanque del auto que supongamos que tiene 50 litros cada 9 días se comió toda su cuota así que preocúpense si ustedes echan más benzina al auto si tienen una familia bueno tienen más cuota ok pero aquí no hasta no comieron no viajaron en avión no usaron electricidad no se compraron un computador no se compraron un auto nuevo así que esto es lo que hay que además reducir a cero al año 2050 gracias aplausos 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 acabo de decir que es bastante difícil que se lleva a conseguir como no entendí yo entonces una vez que que veamos que no somos capaces que se calienta mucho el planeta ¿qué pasa después? ¿se congelaría el planeta? ¿qué pasaría? yo no no a ver es una transformación muy grande pero yo creo que es posible es posible porque existe la tecnología y la vamos a desarrollar estoy segura y porque además hay hay una voluntad política hoy en día de hacerlo porque los países ya firmaron el acuerdo de París Estados Unidos Perú y China que son los dos países que más emiten en el planeta ya lo firmaron en Chile acaba de entrar al Parlamento no sé cuánto se van a demorar en ratificar pero existe la voluntad política y existen las soluciones pero es una transformación grande o sea ¿quién pensaba hace cinco años atrás de que no sé que en Chile vamos a tener energía solar 100% toda nuestra electricidad venir a la energía solar? bueno eso es lo que estamos hablando ¿qué pasaría si no? si no lo hiciéramos no hubiese habido acuerdo de París Donald Trump ganar elecciones en Estados Unidos bueno pueden pasar muchas cosas todavía ¿verdad? no el planeta se va a calentar el problema del CO2 es que permanece mucho tiempo en la atmósfera todo lo que ya metimos a la atmósfera se va a quedar ahí por 100 años más y un porcentaje importante se va a quedar ahí por mil años más entonces a la escala de tiempo humana es un cambio que es irreversible ya a escala de tiempo humana a escala de tiempo geológico no es nada y a escala de tiempo astronómica tampoco pero lo que yo les quiero transmitir acá es que ok tenemos muchos planetas pero perdón este planeta es muy especial y tenemos que cuidarlo y lo podemos hacer ese hola te quiero hacer una consulta en relación con las emisiones de CO2 si bien tú mencionaste en algún momento que la revolución industrial nos lleva a un aumento en tu gráfico la mayor generación que se estima ¿de dónde proviene? ¿de las industrias? ¿o de otro área? porque una vez vi un reportaje llena como del área de la ganadería por lo menos en los estudios en Estados Unidos ¿qué tal cierto es de eso? a ver CO2 viene de la quema de petróleo de combustibles fósiles de petróleo carbón otros gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso viene de la ganadería y de la agricultura en general también no sé por eso este es un problema difícil de solucionar hay otro ejemplo que es mucho más fácil ¿sí? ¿el ganado de 10%? no, no es 10% no, es como un tercio un tercio un tercio y un tercio también o un 20% somos nosotros somos nuestras casas el año pasado aprendí una cosa que me dejó muy impactada hay una campaña que se llama Lost and Waste ¿ya? perdido y desperdiciado un tercio de la comida del mundo se pierde porque se desperdicia porque o sea porque se pierde antes de la cosecha o porque se pierden nuestros refrigeradores eso me es a ver uno sabe ¿verdad? y a uno le decían hay que comerse la comida porque hay otra gente que no tiene comida un tercio es un montón es un montón cuando efectivamente en el planeta todavía hay gente que se muere de hambre ya pero si Lost and Waste fuera un país sería el tercer emisor más grande de gas de efecto invernadero o sea no solamente es moralmente malo de que andamos perdiendo comida sino que además es responsable de un tercio de las emisiones globales así que es mucho así que tampoco vota en comida dígale a sus hijos que no hay que comerse toda la comida a mí me sirve estupendo el argumento en la casa felicidades por tu conferencia muy bonita igual es como una sensación apocalíptica de todo lo que se plantea acá que a todos nos preocupa y de alguna manera tiene que ver también como con convenciones políticas o acuerdos políticos importantes que generen dinámicas que hagan que las masas o los países actúan de cierta manera tú que estuviste redactando la convención de París con muchos no no yo no por ahí qué crees tú que realmente sucede porque hay demasiados intereses económicos y demasiadas personas en el mundo y demasiados países involucrados como cuál es la un poco la real dinámica a la que estamos enfrentando yo soy una persona optimista disclaimer yo soy optimista así que yo sería muy frustrante que ustedes se fueran para la casa con una visión apocalíptica ahora yo tengo una transparencia que viene después de esta que no la mostré que es bien apocalíptica pero no se la voy a mostrar y como soy optimista yo veo que yo estuve y estuve en París el año pasado Laura estuvo en París también colega climatóloga que está aquí y fue alucinante fue alucinante no es que hay dos en estas convenciones hay dos partes hay una parte que son los negociadores que son unos pasillos oscuros y largos y donde la gente no duerme y discute puras gliceras toda la noche y están los hueones de Saudi Arabia y los brasileños igual de malos así lo terminé odiando todo definitivamente no tengo alma diplomática y la Laura se ríe ahí porque quieta y calla así como que ya y después hay todo un mundo hay todo otro mundo que son los observers ¿sí? ¿así se llama? ¿no? donde está todo pasando pero o sea hay mucha más gente ahí donde están las ONG están las universidades están los centros de estudio con soluciones con experiencia muy muy bonito muy bonito y realmente yo me quedo con esa parte yo me quedo que hay un mundo que se está transformando y lo que a mí a mí lo que me resuena mucho es que este es una transformación que es política que es de género que es de igualdad que es de equidad es realmente es completa no vamos a resolver esto sin resolver todos los otros problemas o más bien al revés no podemos resolver el problema del cambio climático si no resolvemos todos los otros problemas porque en el fondo como una responsabilidad social más que una responsabilidad sí sí por supuesto sí hola muchas gracias por tu conferencia también y quería hablar un poco de la noticia apocalíptica queremos verla no también de que lo concretamente ocurre después de los dos grados dos grados es como el límite que se está planteando destaque el auto para los nueve días pero qué pasó después ya bueno tú no te vas a morir ni yo tampoco pero a ver qué es lo que ha pasado con un grado qué es lo que ha pasado con un grado en Chile en la zona centro sur de Chile llevamos 5 o 6 años de sequía ¿sí? han escuchado poco hablar de sequía en el centro que dirige mi colega Laura que está acá lo llamaron la mega sequía la mega sequía porque por lo menos en el registro histórico no habíamos visto nunca antes que hubiese 6 años seguidos de tan secos ni tampoco en extensión espacial esto es como desde la Serena hasta Coyaique Portomont es muy extensa en tiempo y espacialmente y ha sido complicado o sea si ustedes ven los números hay no sé 200 decretos de emergencia de escasez de escasez hídrica que significa que los municipios se gastan una brutalidad de plata en camiones aljibe porque esa es la manera que estamos solucionando el problema ahora es una emergencia ya no hay agua no llovió los seguros funcionan para los pequeños agricultores etcétera 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 bueno y esto ha pasado con un grado y hay un paper de unos colegas que ya atribuyen un 25% de esto es cambio climático antropogénico ya no hubiese ocurrido solamente por variabilidad natural ok entonces ya con dos grados imagínate dos grados esta sequía ya es como casi permanente más allá de dos grados estamos en problemas ahora ¿qué va a pasar? nos vamos pasa lo que siempre pasa porque los que más sufren son los más vulnerables los más pobres los con menos educación las mujeres los viejos los pobres etcétera eso las islas desaparecen porque el nivel del mar ahora los europeos también hay partes que son planas que realmente van a desaparecer Dinamarca vimos un mapa hace unos meses atrás con un cambio de nivel del mar no me acuerdo de cuánto Dinamarca desaparece entero los Países Bajos también ¿qué significa eso? eso significa que la gente se va a tener que mover para otros lados vimos los conflictos que está generando una pequeña guerra en Siria conflicto interno en Siria es complejo es complejo pero yo creo que el siguiente expositor nos puede hablar un poco de estos problemas complejos sociales ¿ya? sí ya oye bueno felicitaciones es sabido que la razón que subyace la pérdida de biodiversidad es la falta de formación y es sabido que nuestros mejores aliados para esa captura de CO2 son las plantas la botánica me pregunta es pregunta comentario ¿cómo ves tú la botánica de relevante en el día a día de las personas y si son o no nuestra mejor opción para tener un mejor futuro un mejor orgullo para nuestras siguientes generaciones a mí me parece muy relevante yo claramente no soy ecóloga y de biología yo sabía muy poco pero yo lo mencioné ahí el clima y que exista vida en este planeta está súper mediado por la propia vida y yo creo que cuando uno ve esa vida botánica ¿verdad? que crece que nace que muere ¿verdad? el otoño se caen las hojas y ver todo ese ciclo a mí me parece pedagógicamente muy importante porque nos permite entender el ciclo a una escala humana observable definitivamente evidentemente o sea las plantas producen oxígeno y si no exigieron nosotros no estaríamos acá así que no nos podemos dar el lujo de matar nuestro ecosistema ya muchas gracias muchas gracias gracias sé que nosotros que trabajamos en tecnología nunca nos ubicamos con la tecnología entonces sí yo estoy en el norte de California y cerca de Silicon Valley entonces ahí encuentro muchos de esos cuentos del mundo digital que normalmente no lo puedo contar mucho entonces yo pensé que les voy a contar unos de estos cuentos que hoy en día se llama el Big Data entonces el Big Data es por ejemplo en Estados Unidos hay una tienda que se llama Target es como una mezcla entre el Jumbo y el Falabella y son muy buenos son muy buenos en analizar los patrones de compras de sus clientes y hacer comerciales personalizados y cupones por ejemplo por ejemplo si tú sos una mujer y te compras una crema tal y una prenda tal hay una probabilidad que éste se embarazara ¿no? entonces te empiezan a mandar cupones de cosas embarazadas y había este el papá de una chica de 13 años que se fue a esta tienda pero enojadísimo ¿no? porque él vio en el correo que a su hijita le llegaron cupones de cosas embarazadas ¿no? entonces él empezó a gritar al jefe de esta tienda y dice que mire ¿ustedes quieren sugerir que mi hijita se embarace o qué le pasa aquí? entonces el director no sabía qué pasa entonces llevó al chico computín y le dice que mire qué pasa aquí y el chico dijo mire bueno no sé son algoritmos capaz que se compró una crema tal y el algoritmo entonces lo sugirió que está ahí bueno no es ciencia exacta son algoritmos de aproximación entonces la probabilidad entonces al final después de mil disculpas el señor se tranquilizó un poco y se fue a la casa para contar la historia a su esposa ¿no? y ahí se enteró que parece que pasaron cosas bajo su techo de que no estaba enterrado y que va a ser abuelo antes del fin del año ¿no? este del Big Data la verdad es que saben muchas cosas de nosotros que nosotros ni conocemos entonces y este llegó muy rápido las datos empezaron a crecer siempre crecieron pero empezaron a crecer especialmente con la revolución digital aquí pueden ver el el blanco funciona el video el blanco aquí que pueden ver no, no tiene música tiene un video ah, click no está instalado el blanco es la la información analógica y ustedes pueden ver que después del año 2000 básicamente explota la información digital hoy en día hay en la información digital ya crece como a 30% al año la información analógica como el papel las cintas todavía siguen creciendo pero crecen como a 3, 5% al año como la economía no cuando crezca crezca a 3% y la información digital crece como a 30% al año entonces aquí al final en el comienzo del año 90 menos que 1% de la información del mundo era en formato digital y hoy en día es al revés 99% de información que nosotros manejamos es en formato digital el mundo hoy en día almacena puede almacenar unos 5 zb eso es un número con 21 ceros ahora si yo tomaría 5 zb y lo pongo en libros y hago una pila ¿hasta dónde creen que esta pila llega? ¿hasta la luna? hasta el sol ¿hasta el sol? ¿llega más allá al sol? ¿sí? ¿quién piensa que llega más allá del sol? 1, 2, 3, 4, 5 sí llega 4.500 veces al sol y ese fue cuando lo estimé fue hace dos años y duplica cada dos años y medio entonces hoy en día son más comunes 8.000 pilas que llegan al sol ¿no? sin embargo para hacer una referencia a Andrés 21 ceros estos son ¿cómo digo? 100.000 millones galaxias multiplicadas con 100.000 millones estrellas eso es por lo menos eso ¿no? tenemos tantas veces 8 bits significa con cuya podríamos darle un nombre a cada una de sus estrellas si usaríamos toda nuestra capacidad de información solamente para nombrar estrellas todavía somos bien bebés en esta cosa pero estamos ya estamos procesando mucha información y nosotros producimos esta información con cada paso que damos por ejemplo ¿quién aquí tiene Gmail en su teléfono? ¿y tienen Google Maps también? ¿sí? ¿y tienen el Wi-Fi aprendido? ¿sí? ¿no? aunque no están conectados esto no importa mientras está aprendido funciona pueden ir a esta página aquí pueden ver donde ustedes estaban en cada segundo de su vida los últimos tres años entonces yo en los últimos seis meses estuve aquí y va con bastante detalle ¿no? este es Davis donde yo vivo y me dio cuenta recientemente que en el noviembre 17 en 2014 hace dos años parece que me pasé por todo Davis ¿no? aquí es la universidad aquí vivimos parece que yo no me acuerdo que hice este día ¿no? pero parece me fui bueno aquí hay las bares pero fue el lunes no sé parece algo raro en cualquier caso no cuentan este truco a su pareja porque resultan discusiones bien interesantes ¿no? y claro este huele lo dejamos gratis lo dejamos gratis así ¿no? no gratis ¿se acuerdan esta cosa que siempre hacen scroll abajo y imprimen aceptar? esto con esto lo hacemos lo que nunca leemos entonces y empresas obviamente también se aprovechan de eso este es de Telefónica ¿quién aquí tiene Movistar? bueno la Telefónica empieza a vender estos datos también ¿no? entonces esta es la aplicación que tienen aquí y usted puede entonces si quiere abrir una tienda por ejemplo de no sé de prenda de ropas de mujer pueden ver donde las mujeres en qué momento caminan en qué lado y pueden optimizar la localización de su tienda comprando estos datos y también lo venden a este tipo de empresas las empresas que nunca lo escuchaste nada pero ellos escuchan mucho de ti ¿no? son que se especializan en esto de Big Data y esto por ejemplo analiza nuestra vulnerabilidad financiera y nos meten en diferentes cajas ¿no? como de ciencias sociales que hacemos ponemos gente en cajas ¿no? y esto nos ponen a nosotros en cajas según nuestra vulnerabilidad financiera por ejemplo una caja se llama socialmente influyente muy importante ¿no? otra se llama rural y apenas sobreviven etnia minoría luchando en segunda ciudad jubilado en vacío singles inicio duro padres jóvenes singles mayores buscando oportunidades ancianos en busca de maneras de hacer dinero y mi favorito oldies bad goodies ancianos ingenuos quieren creer que suerte puede cambiar eso es lo que quieres vender las tickets de lotería ¿no? y claro te da un poco de susto pero por otro lado se puede hacer muchos estudios bueno este también era un video donde ustedes podrían ver cuando en twitter alguien dice buenos días o good morning o buongiorno y realmente la ciencia social nunca nos dieron plata para hacer estudios así tontos y hoy en día realmente nosotros sabemos cuando la gente se levanta gratis no hay ninguna encuesta y tampoco nos pueden mentir en las encuestas porque realmente lo observamos en esta huella digital y en esta huella digital nosotros podemos hacer estudios fantásticos por ejemplo si ustedes se preguntan ¿cuál es el problema más grande en los matrimonios? entonces lo que yo hago yo veo que la gente googlean juntos con la palabra matrimonio porque sobre esas cosas se preocupan ¿no? ¿qué creen? ¿qué es la cosa juntos con matrimonio que más la gente googlea? sexo ¿sexo? bueno el problema sería así el falto de sexo ¿no? el falto de sexo es una preocupación tres veces mayor que un matrimonio infeliz ¿no? el matrimonio infeliz la verdad es que no es tanto el problema es el falto de sexo también también nos por ejemplo una cosa que también muchas veces nos sorprende a los que hacemos ciencia social porque es súper contraintuitivo por ejemplo la frase mi pololo no quiere tener sexo conmigo es dos veces más buscado que mi polola no tiene que tener sexo conmigo ¿qué le pasa a los pololos? no sé y interesante una vez que te cases es al revés ¿no? mi esposa no quiere tener sexo conmigo más preocupante que mi esposo no quiere tener sexo conmigo eso lleva preguntas de ciencia social bastante interesantes que valen la pena investigar ¿no? también hay una cosa así por ejemplo hay estos sitios de online dating de citas en línea y este señor creó una página OKCupid donde había como cuatro millones de usuarios y antes de venderlo sacó los datos y escribió un libro sobre eso sobre los patrones de citas de personas y es bien interesante en este gráfico aquí tienen la edad de las mujeres en los sitios de dating de las citas y aquí la pregunta es ¿qué perfiles de hombres buscan las mujeres miran las mujeres y qué es de la edad de las hombres que las mujeres buscan? y ustedes pueden ver que las señoras así de 22 años buscan perfiles de hombres que tienen como 24 o un poco mayor ¿no? y las señoras de 48 buscan los hombres un poco más jóvenes de 40 ¿no? si sería la diagonal sería uno a uno pero es más así ¿no? las más jóvenes buscan mayores y los mayores buscan más jóvenes como una cruzada así ¿no? ¿cómo se creen es que este gráfico se ve para hombres? al revés bueno, se ve así y y la verdad es que bueno bueno esta es broma de carrete ¿no? oye compadre que las mujeres siempre dicen que no somos consistentes que somos súper consistentes siempre nos gustan las chicas de 21 ¿no? ahora nosotros nos rimos pero la verdad estas son 4 mil millones de personas ¿no? dijimos ¿qué implicancia tiene esto para el futuro de la humanidad ¿no? y para el futuro de la familia con una tasa de divorcio de 50% ¿no? tú la verdad es que te puede preocupar que para alguien que hace ciencia social ¿no? ¿qué hacemos con el futuro de la humanidad? no sé realmente y esta gente se sintieron no no se sintieron observados es los perfiles que buscaron ¿no? no hay ninguna encuesta no hay ninguna mentira aquí es la huella digital que dejaron la verdad ¿no? entonces sí o de ríos o de asustos ¿no? ahora se pueden hacer muchas más cosas aquí me imagino que todo el mundo está en Facebook ¿no? claro sí si no nunca se hubiera enterado de este evento hoy tampoco es súper importante entonces lo que hicieron aquí en Facebook con datos de Facebook es que vieron cuánto se puede saber sobre la gente con los likes en Facebook con los me gusta en Facebook ¿no? y encontraron que con unos cientos likes de Facebook podrían predecir sobre ti automáticamente por ejemplo tu orientación sexual tu origen étnico tus opiniones religiosas y políticas tu inteligencia tu felicidad si usas drogas si tus padres están separados o no y claro edad y género ya no hay que esconder ¿no? si lo revelas o no eso es muy fácil de detectar además hicieron una cosa interesante dieron un test de personalidad gratis en Facebook y claro y dicen que bueno haga este test de personalidad y puedes saber cuál es tu personalidad extrovertido introvertido qué sé yo un test así estándar como los psicólogos lo hacen todo el rato y la gente claro lo quería hacer y tenían que hacer clic en los términos de referencia y entonces se accedieron con este clic también a todo el perfil de Facebook de la gente que lo tomó y son como millones de personas tomaron este test y encontraron que podrían entrenar el algoritmo y el algoritmo con 100 likes de la persona con 100 me gustan de la persona podrían perfectamente predecir identificar qué personalidad tenían porque ahora podrían comparar no sabían qué personalidad tenían porque ella no la encuesta y con 100 likes fue suficiente para detectar esta personalidad ahora hicieron lo siguiente preguntaron a las parejas y a los padres a los hijos a la familia y a los mejores amigos de la persona ¿por qué usted no llena este test de personalidad en el nombre del sujeto que antes tenían? entonces la esposa se sentó y llenó el test de personalidad tal como su esposo lo llenaría ¿no? con 150 me gustan el algoritmo era mejor que la esposa de conocer a la persona ¿no? y después preguntaron a la persona misma pensaron ¿y tú? ¿qué pensáis? ¿qué persona ya tienes? ¿sos 20% introvertido 30% ¿qué piensas que sos? con 200 250 likes el algoritmo fue mejor que tú ¿no? entonces imagínense cuántos likes ustedes tienen en Facebook ya se pueden imaginar qué pueden hacer sobre ustedes ¿no? se conocen mejor que ustedes mismos y además se puede usar estos datos ahora en tiempo real porque esta web digital lo dejamos en tiempo real ¿no? cuando ustedes llaman a un call center ¿no? a un centro telefónico a su centro favorito telefónico me imagino todos tenemos uno siempre escuchan este esta llamada podría ser grabada ¿no? y uno siempre piensa ah sí es el jefe de recursos humanos que escucha para asegurar que me traten bien ¿no? eso no es lo que pasa ¿no? ahí tendría mucho que hacer escuchar son en los centros de llamadas grandes de Estados Unidos son unos 10 millones de algoritmos que te escuchan mientras hablas y clasifica tu personalidad en diferentes cajas mientras hablas en tiempo real ¿no? y este test de personalidad la verdad es que viene de la NASA la NASA desarrolló como hace 60 años un truco muy viejo porque la NASA tenía el problema cuando mandaron astronautas a misiones de tres meses ¿no? imagínense usted tiene como cinco muchachos alfa en una cápsula chiquitita viviendo juntos por tres meses ¿qué más te sirve que las personalidades sean compatibles? si ustedes vivieron jamás con compañeros en un tepto ya saben que imagínense en una pieza por tres meses ¿no? los rusos casi una vez tenían un homicidio espacial y este les sale muy caro ¿no? porque entonces la NASA invirtió mucho en detectar las personalidades de las astronautas y plata no le falta y encontraron que había un tipo que hacieron así semanas evaluaron la gente para detectar su personalidad pero había un tipo que simplemente escuchó como hablan unos 10 20 minutos y así hizo su juicio y el tipo era mejor que cualquier otro psicólogo y el tipo lo que descubrió es que la manera como hablamos revelamos mucho de nuestra personalidad ni siquiera son las palabras que usamos es la manera como hablamos la intuición la visita cosas así y este basta si tú sabes como relacionado basta para saber estás motivado por emociones o por acciones por ejemplo ¿no? y este truco muy viejo tiene 60 70 años ¿no? lo usan hoy en día y lo entrenan los algoritmos en los que nosotros hablamos nos ponen automáticamente en esta caja y bastan un par de frases y cuando llamas de vuelta ya conocen tu número y entonces te conectan automáticamente con alguien en el otro lado que tiene la misma personalidad que tú entonces tú estás motivado por emociones te conectan y si tú estás por ejemplo mi señora es muy motivado por emociones ¿no? entonces si con ese el teléfono no funcionó por dos días entonces dije y mi amor llamaste a AT&T ¿no? ¿qué dijeron? me dice bueno me dijo el señor que no podía hacer nada pero Martín era muy empático realmente me entendió le explicó que fue un infierno dos días sin celular con dos cabros chicos y realmente me entendió entonces me dijo que no nos podía ayudar pero fantástico el señor realmente y bueno queda satisfecha ¿no? yo cuando llamo yo digo bueno no tengo tiempo o me das un cupón o me pagas el mes de vuelta pero algo no me volvería loco si no se mueva ¿no? entonces pero claro cuando tienes alguien que te entienda este reduce la llamada por la mitad la duración de la llamada le reduce por la mitad y la satisfacción del cliente se duplica ¿no? eso es plata para estos ¿no? para estos señores ¿no? es cuatro veces la productividad la verdad entonces se puede hacer esto en tiempo real también claro que ahora podría contarle mucha más historia como los políticos lo usan el Obama y amigos y los clientes en las campañas presidenciales pero como escuchamos tanto de eso todos los días hoy en día no les voy a asustar más con eso pero obviamente se puede imaginar que se puede hacer con eso cuando tienes acceso a las patas de Edward Snowden imagínense pero hay unas cosas mucho más interesantes para mí por ejemplo ustedes saben que el año pasado 2015 fue el año que el Doc Brown y el Marty McFly volvieron al futuro ¿no? entonces ya pasó entonces mientras todavía no tenemos autos volantes y tampoco tenemos esos zapatos que se cierran ¿no? y lo que más me molesta es que todavía no hay hoverboards que funciona y tampoco tenemos una máquina de fax en cada pared ¿no? o sea que echaron y ya no pero tenemos Big Data y estos dos señores entonces pensaron que claro si la huella digital registra todo y la huella digital es tan fina que registra todo si alguien viajó por el tiempo ¿no? algo debería haber dejado en esta huella digital ¿no? por ejemplo pusieron algún contenido en el internet antes de poder haberlo sabido ¿no? o hicieron una búsqueda en Google sobre algo que no podrían haber sabido ¿no? está todo registrado o una comunicación directa o algo así y estos dos estos realmente son nerds ahí saco mi sombrero ¿no? porque fueron a todo el internet ¿no? a todo el Google a todo el Facebook al Twitter a las redes sociales y realmente analizaron todo por evidencia por viajeros en el tiempo y ahora imagínense ¿qué he encontrado? ¿qué piensan? no yo estuve tan ansioso de ver qué he encontrado pero la verdad es que no podían parece que entonces Doug Brown y Marty McFly nunca estaban ¿no? entonces no es que no nos dio cuenta parece que realmente no estaban hay otras cosas también que se puede hacer en el tiempo real y ahora hay muchos ejemplos de psicología quería darle un ejemplo también de la de la macro en la ciencia social lo que es muy importante en nuestros países aquí en América Latina es la tasa de inflación ¿no? ¿cómo se mira la tasa de inflación? en Estados Unidos por ejemplo emplean algunos 100 personas que viajan a todas las ciudades del país y entran a la tienda y vean cuánto vale un litro de leche y vuelvan tres meses más tarde y vean cuánto vale un litro de leche ahora cuesta 250 millones de dólares al año y registran 80 mil precios estos 17 estudiantes de la MIT se sentaron y básicamente programaron algunos programas para sacar las datos del precio del internet y sacaron 5 millones al día no mucho más en tiempo real y la verdad es que sabemos que el precio del internet afecta también el precio real tú puedes añadir el costo de transporte para llegar al último pueblo del país pero al final lo puedes realmente el productor local se tiene que ajustar al precio del internet y no vale 250 millones y encuentran estos datos de Estados Unidos el azul es lo del gobierno y el naranjo es lo de estos cabros programadores y ustedes pueden ver que la verdad primero es mucho más fino por ejemplo aquí ellos detectaron una subida ya tres meses antes que el gobierno porque lo hace cada tres meses es mucho más fino lo hacen diariamente y cuadra perfecto la verdad es que es mucho más confidencial y ahora en nuestros países lo hicieron también en nuestros países en nuestros países por ejemplo en nuestro país vecino en Argentina el gráfico se ve así es un estatus del gobierno aquí de la inflación y es un estatus que detectaron y hay dos explicaciones una explicación es que che pura mentira en internet y si es una explicación la otra explicación la revista El Economist en Estados Unidos tituló así don't lie to me Argentina y ahora usan las datos de Big Dad no usan la huella digital ya no confían las datos oficiales del gobierno porque se descreditaron por completo ahora les quería decir también dos cosas hay mucha maravilla muchas cosas se pueden hacer les voy a dejar con una o dos cosas que la verdad es que muchas veces también nos complica cuando trabajamos con este análisis de datos y una cosa es que la inteligencia artificial es bastante agnóstica sobre el significado y es bastante agnóstica si algo tiene sentido simplemente muchas veces correlaciona las cosas y cuando uno tiene que ver con otro para la inteligencia artificial sí basta pueden hacer predicciones por ejemplo si ustedes googlean la palabra la palabra rey en google y lo van a hacer ahora ¿qué es? ¿qué se imaginan que resulta? ¿el rey Aturo? tal vez ¿no? rey de España ¿no? resulta eso aquí hay el rey pero el significado de la palabra rey es esta chica de Star Wars lo pueden ver entonces la humanidad ahora en este momento da el significado de este señor el nuevo Jedi a la palabra rey porque su nombre el nombre es rey todavía no sabemos la verdad qué rol tenga pero el mes que viene nos van a revelar ¿no? en el nuevo Star Wars pero así es la inteligencia artificial ¿no? son muchas correlaciones pero qué sentido tiene la inteligencia artificial es bastante agnóstica y entonces y correlaciones no son causalidades y no tienen significado muchas veces y se puede complicar la vida mucho cuando se olvida eso por ejemplo es la correlación entre la cantidad de queso que consumimos y el número de doctorados en ingeniería civil y esta correlación es del 97% en la ciencia social si podemos explicar un 30% de la varianza publicamos en la jornada más alto de los altos ¿no? 30% para nosotros es maravilla este es el 97% ¿no? que obviamente lleva a la conclusión es que para sacar este país adelante tenemos que comer más queso ¿no? y tú muchas veces en los periódicos yo leo cosas así no son tan obvias pero son el mismo índole ¿no? otro también el número de películas en que participa el actor Nicolas Cage se correlaciona casi perfectamente con el número de gente que mueren por accidente con equipo deportivo que alguien diga al señor que deja esa película ¿no? ya no tiene nada que ver con gusto artístico ¿no? esa cosa de salud nacional ¿no? de salud pública este obviamente pero de vez en cuando de vez en cuando no estás seguro ¿no? por ejemplo el número de gente que se matan por caer correlaciona perfectamente con el número de celulares si tú vas por el centro de vez en cuando tú piensas que bueno algo debe tener eso ¿no? y tú puedes irte más abajo y puedes ver mejor qué hay pero muchas veces en ejemplos artificiales especialmente las famosas redes neuronales o cosas así en la mayoría simplemente hacen correlaciones ¿no? y la última cosa con que les dejo es que y esta cosa es un poco más filosófica otra limitación de los datos es que y esta es una limitación de los datos fundamental y esto no deberíamos olvidar en toda esta maravilla y como los datos hoy en día rigen nuestro mundo los datos siempre vienen del pasado siempre porque el momento que hago la observación y grabo el dato el momento ya pasó entonces la palabra tiempo real la verdad es que no es verdadero una vez que lo grabo ya pasó el momento siempre está el pasado los datos y entonces con los datos solamente yo puedo también aprender lo que pasó en el pasado solo eso entonces yo tengo una serie de tiempos que se ve así ¿no? ¿cómo creen ustedes que continuará esta serie de tiempos? y hay ninguna justificación ninguna justificación en la análisis de datos que no llegaría igual usted con los datos solos no puede justificar porque no debería continuar tal como ya estaba en el pasado ¿no? entonces con la análisis de datos puro tú no puedes hacer un supuesto que funciona de alguna manera diferente las datos no te lo revelan las datos solos ahora en teoría podríamos imaginarnos que el futuro será diferente al pasado y la verdad es que ojalá que el futuro sea diferente al pasado ¿no? nosotros queremos un mundo diferente queremos un mundo sin contaminación sin pobreza sin guerra ¿tenemos datos sobre un mundo sin pobreza? no no tenemos ¿no? ah sí tenemos datos de un país en el norte de Europa que se llama Suecia y ahí no tienen pobreza entonces lo que hago yo hago una extrapolación de los datos y en la nota de pie pongo una cosa que se llama citaris párribos no todas las condiciones eran iguales y yo asumo que igual como se desarrolló Suecia se va a ver una América Latina sin pobreza ¿en serio? ¿en serio? jamás has estado en Suecia ¿no? jamás has estado en Nicaragua por cualquier caso ¿no? no realmente crees pero así lo hacemos porque no tenemos datos de una América Latina sin pobreza ahora ahora en teoría nos podemos imaginar ¿no? pero los datos no por eso necesitamos sí necesitamos la teoría porque especialmente las ciencias sociales y esto es muy diferente de las ciencias naturales la física bueno tal vez también cambia la Andrés nos podría pero cambia muy lento es muy estacionario sería como tú tomas la fuerza la gravedad y lo reemplazas con una nueva fuerza que se llama Internet y ahí puedes empezar de nuevo ¿no? porque toda la cosa te lo cambió y así son las ciencias sociales nosotros mismos cambiamos la estacionalidad de las datos y ahora se necesita teoría ahora se puede también usar las datos para hacer teoría la computación es para hacer teoría y se hace así como como de los teóricos por ejemplo Alboría no funciona pero es un poco se puede imaginar es como es como jugar SimCity ¿alguien aquí jugó SimCity? bueno chicos sí así que cuando yo era joven así se vio SimCity ¿no? hoy en día se ve así que me da una rabia tremenda ¿no? qué injusto la verdad y tú puedes ahí por ejemplo este SimCity se usa en colegio para niños de grado 10 y se puede entonces crear una ciudad y tú puedes simular una ciudad sin contaminación y puedes estudiar qué le pasa al empleo y la verdad es que muchas veces te sorprende tú no entiendes lo que pasa de repente la tasa de desempleo te sube es como en el gobierno no tiene ni idea por qué sube la tasa de desempleo ¿no? pero ahora lo puedes estudiar porque realmente es un modelo y tú mismo lo programaste no puedes estudiar más y de este modelo hay muchos así también eran algunos videos este por ejemplo es un ataque química en los ángeles que nunca pasó pero se puede en teoría simular estas son simulaciones del militar estadounidense y estas son simulaciones de tráfico en Chicago y en teoría podemos imaginarnos un mundo diferente pero esto requiere no requiere datos requiere visiones no requiere visiones teóricos para crear un mundo diferente del pasado y entonces la última cosa que quería decirle tan borroso que son las datos si solamente nos quedamos con las datos nos vamos a quedar en el pasado porque las datos lo mejor que pueden hacer es reenforzar lo que ya pasó si queremos salir adelante y diferente tenemos que recordar que necesitamos más que datos necesitamos visiones no hoy tenemos que preguntar en teoría qué futuro queremos bueno con eso es lo que quería dejar muchas gracias 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 muy bueno el aplauso lo voy a echar a la doctora ¿alguien tiene preguntas? la pregunta es el asombro tan impresionante muy buena no no fue todo muy claro o se asustaron ahí hay una ¿qué relación tiene a los análisis semiológicos que se efectúan? como los llevados por el doctor Villar Ah claro nuestra pregunta fue como los datos tecnológicos que tenemos ¿qué relación tenemos con los datos biológicos? no, no semiológicos biológicos a la semiótica ah bueno para nosotros la semiótica como el significado ¿no? de las cosas sí bueno la verdad es que también se puede medir pero los datos como nosotros lo medimos lo medimos en bits que es el nivel sintáctico es un poco una explicación nerd ahora pero como somos entre nerds ¿no? la semántica se crea con las relaciones entre los conceptos y la verdad es que no es una red que yo también puedo medir en datos ¿no? en un análisis de redes por ejemplo donde nace el sentido es de la relación entre los conceptos ahí nace el sentido ¿no? la verdad es que también las redes neuronales por ejemplo sacan el sentido así también lo hacen en diferentes niveles son las redes neuronales que hoy en día es la inteligencia artificial y así aprenden entonces son estos tipos de redes entonces sí la inteligencia artificial viene ahí y por eso ya pueden reconocer qué sé yo caras pueden reconocer un perro comparado con otro animal y son bastante buenos en eso entonces sí eso ya se entiende mucho cómo funciona pero no es tanto la pregunta de datos es cómo procesan los datos igual exactamente lo que tú decías sobre la intención de lo que es la información computacional claro y esa es la única manera que tenemos entonces yo le dije que los datos crecieron como con 30% al año se duplican cada dos años y medio ¿no? con 25 a 30% al año el poder computacional en los últimos 30 años creció con 50 a 60% al año entonces dos veces es más rápido que es una muy buena noticia porque nosotros nos hundimos en datos y la única manera que podemos ahora arreglarlo es luchar fuego con fuego porque estas máquinas de procesar no son no son suficientes ¿no? entonces ahora gracias qué buena noticia que el poder computacional incluso se desarrolló más rápido porque ahora tenemos que procesar y esta es esta segunda etapa mucho el big data no solamente es que es datos grande pero la análisis de este dato y esto hacemos con eso la inteligencia artificial con el poder de procesamiento ¿no? Hola tú mencionaste y estoy de acuerdo que en el fondo ahora todos estos datos están disponibles de manera prácticamente gratuita para cualquier persona mi pregunta personalmente ¿qué herramientas has tu para analizar estos datos? ¿cuál prefieres? bueno para buscar los datos es diferente algunos datos se dan gratis por ejemplo en Wikipedia todo el mundo se puede bajar los datos si tú bajas todos los datos de Wikipedia tienes cualquier contribución que jamás se hizo se puede bajar el minuto el segundo qué pasó cuánto y cómo es todo registrado ese base de datos pesa un terabyte entonces tu laptop no lo podría bajar ni siquiera mucho menos abrir pero son muchos datos que mis estudiantes también entonces analizan y otros tú básicamente haces web scraping tú vas a las páginas y todo lo que puedes ver en el internet también puedes buscar y esos web scraper yo les enseño a las estudiantes de pregrado en 20 minutos son muy del box tú lo puedes aprender entonces tú dices que quiero coleccionar este, este, este en todas las páginas siguientes y brum te crea una base de datos tremendo entonces todo lo que puedes ver en el internet también lo puedes bajar muy rápidamente claro algunas cosas que no puedes ver si no puedes ver la página de Facebook de una persona no lo puedes bajar tampoco si no sos Facebook pero si hay mucho más datos que jamás podríamos analizar y para analizarlo yo uso R R es un programa que se llama R R es un programa de análisis es un programa no sé si conocen SPSS o STATA es la versión abierta que también se puede hacer programaciones con eso no son las mismas eso también fue muy no sorry aquí Andrés tiene uno aquí atrás hola hola mi consulta respecto a lo que estamos hoy en día con sistemas de recomendación que se hacen en base a Big Data y hacemos que hay varios avances en temas de salud en robótica que se han utilizado bastante ¿qué es lo que se espera en unos años más comenzar a investigar y poder utilizar estos sistemas que tú analizas en Big Data que es lo que deberíamos esperar nosotros como gente común y corriente que nos puedan beneficiar si yo lo sabría eso yo me haría el nuevo Mark Zuckerberg y no estuviera aquí hay muchas habilidades yo creo que voy a decir algunas cosas que me preocupan y que no deberían preocupar es cuando se usa eso por ejemplo en los partidos políticos eso realmente me preocupa porque acaba con la democracia de verdad entonces por ejemplo le puedo contar una historia bueno esta elección actual en Estados Unidos es bastante rara entonces mejor vamos con la de Obama de 2012 que fue mucho más el nivel fue mucho más sofisticado lo que hizo Obama en 2012 gastó mil millones de dólares un millón de dólares mucho más que gastó en sus comerciales de televisión y le dio a un grupo de 40 nerds de verdad lo contrató de Twitter de Facebook de Google había tres jugadores de póker profesional porque eso era muy seco la matemática y básicamente lo puso en un subterráneo le dio un número de servicio de pizza y le dio mil millones de dólares y estos empezaron a crear bases de datos y identificaron estos los famosos swing voters los no decididos y con 16 millones de pasta en los estados importantes 16 millones la población de Chile pero si era un registro de 16 millones y lo llenaron con los datos que tenían el Facebook el Twitter las Big Data nunca son limpios nunca son completos no tienes como una base donde hay todo pero si no está en Facebook está en Twitter si no está en Twitter entonces tal vez una vez hiciste una campaña para algún partido o tienes un Direct TV con un Zbox entonces saben todo lo que ves en la tele entonces llenaron esta base con las 16 millones entonces ya sabían qué intereses tenía estos 16 millones no decididos y ahora imagínense Obama tiene 40 compromisos políticos y ellos se dan cuenta que con 38 no está de acuerdo pero hay dos con que estás de acuerdo por ejemplo estás pro aborto y por la energía verde y lo saben pero ni siquiera entonces te atacaron directamente si un amigo tuyo se hizo like en la campaña de Obama o en la campaña democrática o algo que tenían acceso a la página del amigo pusieron contenido porque tenían permiso de poner contenido en la página del amigo sin que el amigo no lo ve pero los amigos ven un contenido diferente en tu página a todos los que tú diste acceso a la página a tu página con todos los likes que hiciste y nunca le diste los términos que hiciste aceptar y ni siquiera pusieron así comerciales del partido demócrata pusieron un artículo de la New York Times donde se explica todo lo que Obama hizo sobre la energía verde y todo lo que hizo sobre el aborto y tú entonces por meses tú ves en la página de tus amigos cosas que dices que mira este Obama hace cosas que estoy muy de acuerdo energía verde aborto energía verde aborto nunca te enterarás de las 38 cosas que no estoy de acuerdo con él al final cambiaron la opinión de 80% de personas que atacaron las 16 millones esto te basta para ganar la elección ahora este no es democracia este George Orwell diría es lavar el cerebro no tiene nada que ver con democracia entonces hay cosas así que creo que nosotros deberíamos preocupar porque realmente está dejando conceptos como la democracia completamente vacío entonces yo me preocupo más sobre temas así porque están por venir también ¿ahí hay otra pregunta? ¿ahí hay otra pregunta? ah, sí me pregunté un poco en la línea de lo que estaba hablando ahora cuando dijiste que el pasado no te decía el futuro su preocupación es que las técnicas son limitadas o de alguna manera al usar el pasado estamos condicionando el futuro que es un poco lo que dijiste ahora con la elección usamos el comportamiento pasado para condicionar lo que hace el individuo basado en la historia claro si ambos me preocupan digamos que por un lado dejamos la teoría un poco al lado vamos puro con los datos muy empírico y que tiene efectos en la sociedad que también podemos ya medir imagínense este del call center que los contén si tú te conectas solamente con la gente que son igualitos que tú no te quedas en una burbuja donde todos son igualitos que tú y esto es lo que hace Facebook también si tú sos de este partido demuestra contenido de este índole político si tú sos de Colo Colo demuestra y si sos de la U se demuestra así que tiene efecto social que simplemente siempre si te encuentras con el mismo contenido que ya tenías se refuerza la opinión establecida que la verdad es que lleva al extremismo porque si tú por ejemplo para mostrar un ejemplo más claro si tú sos madre de un hijo que murió en un accidente automotriz y siempre te encuentras con contenido así y si tú sos un joven que le encantan las carros rápidos y siempre te encuentras con contenido así no las dos se van a alejar y se ponen extremos en sus opiniones eso se llama polarización de opinión y en los partidos políticos como lo dice la Hillary Clinton parece que el Trump vive en un universo paralelo y para el Trump la Hillary Clinton vive en un universo paralelo y es el resultado de cosas así entonces si reenforzamos ahora la tecnología no tiene la culpa la tecnología es una herramienta podríamos programar la tecnología tal que se mezclen las opiniones políticas no lo hacemos porque lo hacemos pero ahí necesitamos una teoría ¿qué significa mezclar opiniones políticas? los datos no me lo dicen pero luego los datos lo que es muy fácil es reforzar lo que ya conocemos y es así entonces es un problema muy grande y en Silicon Valley los que van también a las cosas que vienen es un problema que ahora trabajan mucho ¿cómo se mezclan estas cosas? no es tan fácil porque opiniones por ejemplo es un espacio multidimensional que es muy difícil decir cuál es opuesto a la opinión esa no es un problema no fácil pero ahí obviamente trabajan mucho porque también se dan cuenta de eso no sé no sé si entendí la pregunta la pregunta no sé si yo podría ¿podría pensar en regular acerca de la aplicación de ese tipo de técnicas para hacer algo distinto para hacer la bolilla de carbón claro entonces la pregunta es si yo me podría imaginar alguna técnica o alguna solución para atacar problemas así como bajar la emisión de carbón o cosas así de ese problema no pero les invito a todo el mundo a aprovechar estas herramientas si yo trabajo mucho como estuve muchos años más que una década en la CEPAL si me preocupa sobre problemas también de desarrollo por ejemplo y si hay muchos muchos de estos datos se puede usar para el desarrollo por ejemplo usaron entonces datos del tiempo y datos de cosecha de arroz y usaron un algoritmo de la neurociencia no sé por qué le pareció útil lo analizaron con ese algoritmo y podían predecir el cambio climático exactamente y bastante bien y a un nivel en Colombia muy local entonces para cada ciudad tenían una podían detectar la causa por qué el arroz no fue tan bien por ejemplo en una ciudad se dieron cuenta que fueron las noches calorosas en la otra ciudad se dieron cuenta fue el tiempo cuando sembraron no estaba ajustado con el óptimo y simplemente para dar esta información a los agricultores evitaron una pérdida de 4 millones de dólares y en vez de sacar una tonelada por hectárea sacaron 3 toneladas de hectárea y eso es muy poderoso ahí sacas gente de la pobreza pero sacas gente de la pobreza como lo dijo Confucio si tú quieres ayudar a un hombre no le das un pescado enséñale a pescar y la información de enseñar a pescar le empoderas la gente para que se saquen la pobreza a su mismo y la solución es muy barato tenían que saber en qué momento sembrar entonces esto es todo entonces sí hay muchas oportunidades de este tipo de cosas para también atacar los problemas y muchas veces no se gasta tanto dinero en eso que en otras cosas donde gastan mucho dinero pero se debería y se puede seguramente muchas gracias por la disertación me gustó bastante mi pregunta es básicamente ¿cómo puede discriminar entre los datos que son parciables y los que no son parciables? ¿cómo puedo discriminar en el fondo de reportar cualquier cosa? ¿en qué momento se da la información? sí, un problema muy real y muy fuerte digamos no sé si alguien de usted vio los debates presidenciales en Estados Unidos pero no se necesita datos se necesita que Donald Trump abre su boca y tenemos el mismo problema y 40% del país lo creen entonces la verdad es que este problema no solamente es de los datos la verdad es que en el mundo digital tenemos soluciones muy buenas soluciones que no había por ejemplo en el mundo de la tele por ejemplo Wikipedia aunque claro el viejo profesor siempre dice no cites Wikipedia que no lo usas como fuente pero la verdad es que comprobaron que Wikipedia es mucho más confiable que la enciclopedia británica mucho más casi por un tercio más confiable que la enciclopedia si tú metes una mentira en Wikipedia ¿cuánto tiempo creen que sobrevive? en promedio tres minutos tres minutos al promedio entonces Wikipedia también usa muchos bots la mayoría de las cosas son bots que detectan patrones y ahí alertan a alguien pero estos bots también se usan hoy en día para sembrar mentiras las campañas de Clinton y de Trump usan muchos bots para sembrar mentiras entonces sí es una lucha de inteligencia artificial contra inteligencia artificial la única manera que podemos lucharla sí pareciera que Vicarna es como una herramienta que pareciera que en su mayor parte juega en contra de nosotros todo está en manos de corporaciones o políticos que son malos hay un día o cuál es el caso qué es lo que falta para que cuál es el día en que una persona como un silvestre usa Big Data en contra del poder nos pregunta si las Big Data lo podemos usar para el bueno sí y para encontrar el poder bueno datas o información son poder entonces el que tiene la información tiene una ventaja de poder muy grande y obviamente por eso Mr. Zuckerberg es tan rico como es no es el software de Facebook el software de Facebook lo programan en una tarde es la información que tiene este señor que le hace tan poderoso y billones y billones de dólares entonces sí información es poder entonces tú dices que cómo se puede usar información contra el poder no lo es la verdad entonces la pregunta es cómo se democratiza la información más y eso sí hay movimientos muy grandes uno se llama Open Data que los datos abiertos que los gobiernos empiezan un tercio de los datos en un país son del gobierno un tercio está en el mano del gobierno no un tercio de la producción industrial no está en el mano del gobierno un tercio de muchas cosas no pero de información un tercio es en el mano del gobierno el gobierno podría si es información pública hacerlo mucho más público algunos datos no quieren hacer público como los datos de Edward Snowden porque también es poder mucho poder pero otros podrían y hay esfuerzos así de los datos abiertos y ni siquiera hay un gap así tanto de tanto de capacidad no es que las programadoras buenos van puro Silicon Valley el empleador de matemáticos más grande del mundo ¿quién creen quién es? 40 mil doctorados de matemáticos emplean la NSA la inteligencia de Estados Unidos ¿no? entonces si tú querrís en el sector público puedes atraer mucho capital humano pero necesitas las prioridades eso en este campo Estados Unidos tiene esta prioridad ¿no? si sería prioridad si sería prioridad también difundir información entonces empieza un poco con exigir al gobierno también de hacer los datos abiertos y no usarlos ¿no? entonces empieza básicamente el pueblo y esta es una lucha muy fuerte ahora porque lo pueden usar para lavarnos el cerebro o nosotros podemos también levantarnos y exigir cosas pero este de levantar no es tan marxista no es como decir levanta el pueblo no porque son discusiones bastante sofisticadas entonces los planes más revolucionarios que yo escucho son de gente que dicen que mire necesitamos como un marco legal de derecho de datos como tenemos la propiedad intelectual y ese propiedad intelectual lo creamos hace 200 años y nos duró 100 años para crearlo pero ahora hay un marco legal de propiedad intelectual tenemos ahora que inventar un marco legal de propiedad de datos y empieza con el fundamento que los datos son tuyos entonces la huella digital que tú dejas son tuyos y tú después podrías en base de este derecho que te dan podrías vender tus datos si quieres pero empieza contigo tener posición por eso dicen que necesitamos desarrollar este marco de propiedad de datos entonces voy a mis amigos de Silicon Valley y me dicen pero ¿de qué hablas? ya lo hacemos los datos son tuyos pero mire yo te dejo usar mis servicios de Google gratis y tú usas muchos servicios de Google te usas el Google Maps te usas el Gmail te usas el Calentario te usas la búsqueda te haces todo el trabajo con nuestros servicios gratis no podrías correr tu empresa sin nuestros servicios porque ni sabieras qué googlear le damos todo gratis y tú me pagas con los datos que son tuyos lo entendemos son tuyos pero me lo vendes con este que hace scroll y aceptar me lo vendiste y todavía sos dueño pero yo también en los datos de Facebook tú lo puedes bajar pero Facebook también puede hacer con ellos lo que quiere lo que quiere por siempre porque tú lo aceptaste entonces ellos tienen este argumento que ya lo tenemos y hasta aquí llegamos hasta ahora un poco me ocurre mucho más entonces sí es complicado claro yo también estoy aquí para cualquier pregunta después sí gracias gracias muy bien muchas gracias 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 gracias